¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos hablando acá de plata, pendeja. No sé qué habrá escuchado, pero estamos acá hablando un poquito de efectivo. De millones, de millones, de millones, de millones. Un poquito de dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Solo Queremos Conversar, esta vez en su edición Vintage. Hoy día con la señora Mamacha que nos acompaña por aquí. Brevemente, brevemente. Solamente unos minutos mientras llega Ricardo, porque ¿dónde habrá estado Ricardo? Así que nada, esperando que Ricardo llegue, que dice que llegará en cinco minutos. ¿Qué va a hacer si esa basura no se maneja? En cinco minutos tiene que además hacer un ensayo y un brief de una marca que hoy día nos acompaña y Solo Queremos Conversar, que hoy estará con nosotros. Y vamos a decirles una promoción increíble que tiene la gente de All Spice. ¡All Spice con nosotros hoy día en Solo Queremos Conversar ahí para hacer un poquito de hora. Con nuestros buenos amigos de All Spice. Hoy veo a la gente debatiendo ahí en el chat. Ricardo va a ser papá, el streaming, que cómo se compra entradas, cómo veo el video. La gente misma se está ayudando a cómo se compran las entradas. Es fácil y sencillo, ¿ok? Te voy a dejar un link en la descripción de este video, ¿ok? O te vas directamente a entrada allá, buscas la fecha el 17 de diciembre. Streaming navideño, compras tu entrada y por ese show streaming, ¿no? Este video, este live que estás viendo, es streaming, ¿ok? El 17 de diciembre vamos a hacer otro de estos, ¿no? Pero acá en el escenario. Pero grande, pues, ¿no? Con todo. Streaming. Entonces, ahí yo desde mi computadora mando el video y pongo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de la serie, ¿ok? Streaming. Entonces, tú compras tu entrada, no tienes que venir. Compras y lo ves por streaming. Ok, pero eso, escúchame, Jorge. Tres cosas que la gente me pregunta y es que en entrada... Tres cosas. En entrada allá existen tres tipos de entradas, ¿ok? Hay una... Me refiero a tres eventos diferentes. Está el evento de Hablando Huevadas, como tal. Es correcto. Que es el show de Hablando Huevadas, que hay la próxima semana, creo que es martes. Sí. Y luego está el show de Cancelados, que en realidad todo lo que diga será usado en tu contra, que es el show de stand-up. Que la portada son ellos dos en el Poder Judicial. Correcto. Entonces, es totalmente diferente. Hay uno que está Hablando Huevadas, otro que es el show de stand-up, que se llama Todo lo que diga será usado en tu contra, que hoy tienen, hoy hay show aquí en el Teatro Canut. Y el streaming, que es este 17, este domingo 17, que además tú vas a poder comprar tu entrada y luego se van a poder comunicar contigo. Vas a escribir tú a un Instagram y te van a dar un código para que puedas ingresar al grupo privado. Eso quiere decir que si tú no pagas tu entrada, que está barata, ¿no, Jorge? 20 mangos. ¿Qué? 20 mangos en la entrada por streaming. Hay dos entradas, efectivamente, ¿ok? Ya aclaró ella que hay muchos eventos. Hablando Huevadas. Es una pregunta que la gente pide. Es improvisación. Todo lo que digan será usado en su contra. Estamos con Terno en un juzgado, en la foto del flyer, ¿ok? Ese es un show de stand-up. Son chistes que hemos escrito, ¿ok? Son rutinas que ya están escritas. Y luego está el show streaming navideño. En el streaming navideño, ¿ok? Vamos a pasar la serie, ¿ok? La serie donde a Ricardo le chuntan un hijo. Aparece un hijo de la nada en la puerta del teatro. ¿Quieres saber cómo comienza, cómo termina y cómo se desarrolla? La serie en el streaming navideño. Fecha 17 de diciembre. Las entradas están 20 soles. Jorge, hay dos entradas. Dice 30 y dice 20. Ok. La de 20 es el precio preventa, ¿ok? Hasta una fecha en específico. Luego, un día antes y el día del evento, sube a 30 soles, ¿ok? Así que lo que tienes que hacer ahorita es comprar la de 20 porque es el precio preventa. No te explico más. Ya si no entendiste, no mereces verlo. Y no se lo pierdan porque el año pasado quisieron que... Yo estuve actuando el año pasado en tu serie navideño. Deplorable tu actuación. ¿Cómo que no? Y fui la mami. Deplorable. ¿Cómo va a ser? Estuve yo en el verdadero prostíbulo y yo era la maranga ahí que prostituía a tus esclavos. ¿Cómo no? Lo es increíble hoy ya. Hay una pregunta muy importante. ¿Qué? Ok. De Juan que dice, ¿por qué dice preventa 15 de diciembre? Creo yo, no he confirmado con los altos mandos de la etiquetera que puede ser porque el precio de preventa, ¿ok? Es hasta el 15 de diciembre porque el show es el 17. Entonces, si tú compras hasta el 15 o antes, te cuesta 20. Si compras el 16 y el 17 mismo día del show, te cuesta 30. Entonces, por eso. No te molestes. Bienvenido, Richado Mendoza. Gracias por acomedirte a llegar. Cuatro minutos. No importa. Cuatro minutos. Quedado que la verdad es la verdad. Cuatro minutos. Yo no dije que iba a llegar a 12 y media, señora. Yo solamente dije que iba a llegar en cuatro minutos. En cinco, y llegué en cuatro. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cabrito? Acá, respondiendo preguntas amablemente. Pero amablemente. De la gente que tiene dudas sobre el show streaming donde vamos a escenar la serie donde Ricardo, parecen las cosas, apuntan a que eres padre. Apuntan siempre, hermano. Así es. Apuntan siempre. Apuntan porque apunté mal, quizás, ¿no? Es correcto. Pero es una... Escúchame, el niño actor es genial, ¿ah? Es muy buen actor el niño actor. ¡Qué bestia, vamos! Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, actúa muy bien, de verdad. No lo merecemos, ¿ah? Creo que actúa mejor que nosotros, ¿ah? Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Y aparte la producción está buenísima también. El Chino Pinto, tú sabes que van a hacer unas producciones que... Todas las series las hemos hecho con el Chino Pinto, hermano. Hermano, claro que sí. Oye, mañana nos vamos a Arequipa, si no me equivoco, ¿no? No tengo idea, yo solo existo, hermano. Yo también hace un tiempo solo existo, hermano. Mañana nos vamos a Arequipa. Mañana nos vamos a Arequipa. Entonces, ¿con qué? ¿Con hablando guayas? ¿Con hablando guayas? Mañana hablando guayas en Arequipa. Sí, gente de Arequipa viendo esto. Entren, entran allá y vean. Hay gente que compró para ayer, pero ayer no fuimos. Es correcto. Porque no fuimos. No fuimos. Entonces, vamos a estar el día jueves. Confirmado el día jueves. No, hoy día ustedes tienen show que están acá y ya se van a hacer hablando guayas. Confirmado. Y hoy día es el mejor show de nuestras vidas. Porque show hemos escrito. Es un buen show, de verdad. Está bien hecho, güeyón. Está bien hecho. No, disculpe que nos la chupemos. Sí, pero no merecemos una moto chupada. Disculpe que nos la chupemos. Tal vez no todos lo hacen. Sí. Pero tal vez no todos escribieron lo que hemos escrito. Sí, 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 sí. Jorgito y Ricardo, ¿cuándo se compran su bus de Hablando Huevadas, así como el Grupo 5? Oye, qué guachafada. Oye, esa basura. Por favor. Porquería. Hay que contar una cosa. Guachafo. Buen miércoles este, Cristian. Buen miércoles. Hermano, yo creo que hay que... No sé si nos reservamos para mañana o para Lima. Nos reservamos la anécdota de buen domingo. Ah, ok, ok. Por favor. Yo creo que la reservamos para mañana en Arequipa. O el viernes acá en Lima. O el viernes en Lima. La que quieras. Por favor, es una gran anécdota. Pero te voy a contar una cosa que no hemos contado, que esa la podemos contar aquí, nosotros la queremos conversar. Que en pandemia estuvimos así de comprarnos el bus. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Esa no te la contamos, Katy, ¿no? Pero ¿para qué si ustedes viajan en avión y se van al extranjero? O sea, nunca están acá en Lima. Escucha bien la información. En pandemia casi nos compramos un bus. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque estábamos tan aburridos él y yo de no poder hacer show que la única forma rara de hacer anécdotas iba a ser hacer un road trip. ¿Entiendes? Y mandarnos a la carretera con todos los esclavos y ponte que tenemos grabación el jueves desde el domingo íbamos a irnos en la carretera a donde lleguemos. Y ese fue un plan real. Por la necesidad de aburrimiento que teníamos. Pero si iban a comprar un bus, pendejos, porque iban a alquilar un bus para hacer su recorrido, pero comprarse un bus estamos hablando de casi medio millón de soles. ¿Ustedes qué? ¿Qué medio millón de soles? Oye, ¿qué bus ha comprado? ¡Un Mercedes mínimo! Oye, cállate. Si solamente era para huevear. Ah, ¿qué buen atro? ¿Se iba a comprar qué? La José Leal. Oye, mano, ¿qué medio millón de soles? ¿Dónde cuesta un bus medio millón de soles? No sé. 125 mil dólares cuesta un bus, un Mercedes gigante hermoso, así, bello. No, pues. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no, ¿ah? Medio millón de soles, como 400, no sé cuántos mil soles. ¿Cuánto no? Puede ser, puede ser. ¿Cuánto cuesta un carro de alta gama? Un Mercedes de alta gama. No, un Mercedes de alta gama estamos hablando de 125 mil dólares. 100 mil dólares. 125 mil dólares. ¿Cuánto cree cuesta un bus para 80 personas? Bueno, pero tampoco iba a ser. 140 mil, 150 mil dólares. Nuestro bus era modelo Kia Picanto XL. ¡Ah, bueno! Kia Picanto XL es nuestro bus. Claro. Pero lo averiguamos, hermano. ¿Te acuerdas? Era un bus, pero ibas igual de incómodo que un Picanto. Claro, claro. Pero era un bus. Era un bus. Y era, es que la idea era simplemente llegar a tipo como que 4, 5, 6, 7, 8 horas de Lima. La pandemia fue terrible para nosotros. Oh, es terrible. Estamos deprimidos. No podíamos salir. Llegábamos a grabar en un frío estudio sin público el programa Hablando Huevas y llegábamos y no teníamos ganas de nada. Porque no vivíamos. Entonces no había anécdotas, no había experiencia. Entonces dijimos, ok, hay que solucionar esto como millonarios. ¿Te acuerdas, huevón? Claro. Compramos un bus, viajamos todos los días, que bajamos, pum, vamos a Ticlo, que nos pase algo, nos enfermamos, que nos internen y ahí salen las anécdotas. Y ahí salen las anécdotas, claro. Te lo juro. Fue, escúchame, fue una época muy dura, huevón. Cómprese un Soyuz, dice. Bueno, de hecho, es muy accesible. Si tú quieres comprar un Soyuz, quieres ya tu título de propiedad ahí del Soyuz, solo tienes que comprar para uno de los viajes, elija cualquier vecino, guacho. Compras todos los pasajes e inmediatamente te pertenece a ti para siempre. Y lo compras en la carretera. O sea, el chofer se estaciona, tú le dices, te compro todos los pasajes y te da la llave. Es correcto. Así de sencillo. Alonso Torres dice, oye, suelta mi queda picanto, causa, dice. No, lo suelto, se estrella, se juguete. Le sacas el ladrillo, le sacas el ladrillo. O sea, huevada, que lo voy a soltar. Oye, este... Hola, ¿cómo están? Dice. Bien. Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias. Amiga. No, José Mosso. Amigo. Oye, hermano, pero la gente no sabe que tú tenías tu queda río, huevón. Yo tenía mi queda río. Y ese carrito nos ha llevado pero a cuántas aventuras. Esa era para dorsazo, causa para dorsazo, mi queda río. Con ese carrito fue que hicimos el tour de teatros, hermano. Con ese... Claro. Con ese nos fuimos a buscar los teatros perdidos y encontramos el teatro del Callao, que luego nos lo quitaron. Claro. Que nos lo dieron y nos lo quitaron. Hablando de eso, hace poco nos escribieron del Callao, ¿te acuerdas? Porque querían que vayamos a hacer yoga allá. Pero se nos perdió el contacto. Si esta persona está cerca a las personas del Callao, que nos manden otra vez el contacto para poder hacer show porque ese teatro sí nos interesa. Escríbanme a info arroba nosomos tv.com mándenme un correíto o escríbanme a mis redes sociales a arroba catitascience. Hola chicos, insultenme. ¿Por qué puse catitascience? Claro que sí, imbécil. Tito. ¿Cómo no, reconcha de tu madre? Me fui a Huancayo en mi Kia Picanto. Ah, está bien, está bien, hermano. Está bien, está bien. No, sí se puede. El Kia Picanto jala. Estamos jodiendo. Tampoco te sientas mal con tu Kia Picanto. Sí, tranquilo. Carro es carro, huevón. Carro es carro. Carro es carro. Se lastima, la gente está bien susceptible últimamente, ¿no? Huevón, carro es carro. Gen, Rechavo, un feat de un cover de una balada. Habla, ¿qué dices? Mira, estoy la verdad ronco hace dos semanas. Todavía sigo ronco, pero cuando me mejore y comience otra vez a hacer música, podemos ver temas de tema feats. Hermano, ¿podemos responder mal por las huevas? Ya. ¿A alguien que nos dé cariño le respondemos mal? Me gusta. Sube un poquito, por favor, mi viejo favorito. Me gusta esa, 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 esa me gusta. Edith Kispe dice, ¿cuándo una vuelta por Cañete para invitarles una sopa seca con Garapulca? Me la compro acá, mierda, no jodas. Güera, está Cañete para que me invites una sopa seca, no jodas. Aparte, la sopa no es seca. Desde ya estamos mal. Por favor, está guada esa mierda. Una basura. Ok, bajen, por favor, bajen. Más rico en Panchita, la sopa seca, que en Cañete. Vamos a responder mal a personas que hablan con amor, ¿ok? Si nos hablan con amor, nosotros respondemos mal. Ese va a ser una... Sube, sube un poquito. Sube un poquito ahí. ¿Qué tal, chicos? Los amo. Calla, cabro, recolcha de tu madre. Saludos, chicos. Les habla el guachimán. No hablo con gente pobre. Disculpame. Perdón. Alessandra lo dice, los quiero. Nosotros no te conocemos. Fuera, Alessandra de mierda. No te conocemos, Alessandra. Ni te conoceremos. Qué bien local, dice gente. Qué lindo. ¿Cuándo vienen a la ciudad de Quito? ¿A la ciudad de Quito? ¿Para qué? Es una porquería. Cuando hablan no los entiendo. No jodan. Todo el mundo ya canta que son cochas humanas. Lo mejor de Quito es explosión y Quito. ¿Y para cómo lo puedo contratar y vienen para acá? ¿Para qué voy a ir? ¿Cuándo por Trujillo? Cuando dejen de poner bombas. Delincuentes de mierda. Maldito Cobra. Cobra cupos de mierda. Dejen de trabajar, carajo. Parece que ahí vive el enemigo de Mario Bros. Porque... ¿Cuándo viene por el cubo, dice? Brian Canal. Cuba cobra los cupos, hermano. Cuba cobra los cupos. Claro, así que está bien. Les puedo traer una chicha de quinoa. Mire este autóctono, carajo. ¡No! ¡Qué gana de jodernos acá! ¡Vaya cosas tradicionales a otro lado. Carajo, anda a tu mercado indio a vender tu huevada y no me vengas a ofrecer aquí. Pedro Sánchez dice los quiero mucho, mis pingüinitos. Pingüino, pingüino, lo que tengo acá abajo rejucha de su madre. ¡No, no te peleen! ¡Qué gana de pelearse, mierda! Hola, chicos, soy contador. Les puedo llevar sus cuentas. Nunca has visto tantos números, imbécil. ¡Te vas a marear! ¡Te vas a marear! Contador de yape eres. Hasta 500 soles es tu límite. No vengas con huevadas. Hola, feos de mierda, dice. Hola, amigo. ¡Qué guapo eres! Hola, ¿cómo haces? Si tú no das odio, nosotros te damos amor. Claro, claro. Si no das amor, te damos odio. Gracias a usted, ya persona. Ahí fue lo del banner. Si no das amor, no das odio. Te debo todo, amigo. A ti que me has dicho feo. Estaba estresada por la chamba, pero ustedes aleran mi día. Claro, porque eres infeliz. Así es. Triste de mierda. Triste de mierda. Chicos, ¿cómo puedo hacer para enviarles una empanada muy rica de mi emprendimiento? No jodas, concha a tu madre. Una historia por tu empanada, por tus dos soles. No jodas, acá, por favor. ¿Cuánto por hilo? Voy a ir a Tacna, no jodas. Voy a Tacna. Viaja a Tacna y no jodas. Hay chamba, soy fotógrafo, si fueras médico. Ahí habría mucho trabajo, pero decidiste no estudiar de la tarde. Hay tape, o es mierda. Comunicador de mierda. ¿Qué te queda? No puedes hacer películas, toma fotos, imbécil. ¡No, Jorge! ¡No! Maldita sea. Calamira no esté hecho, mierda. Cuando el nombre de su distrito tenga menos y. Griegas. Por la hueva. Bajemos, bajemos. ¿Qué tal, pey? Infieles de mierda. Muy bien, señor. Caballero correcto. Honorable. Saludos a su bella esposa. Exactamente. Roberto Negrón, te amo, Jorjito. Yo no, imbécil. Oye, ese Alfredo está que escribe lo mismo cada rato y ya... ¡Bloquea, Alfredo! Es que yo tengo actualizaciones de ese caso. ¿Qué caso? De la persona que... Primero léelo porque no todos lo leen. Ok, sucede que hay una chica... Alfredo pone Richavo. ¿Fue cierto lo de la flaca del casi o que cagaste? Sí, a ver, eso fue así, mira, lo que pasa es que una chica vino hablando huevadas y en el programa que salió el domingo vino una chica. Esta chica, ok, se... dijo que estaba saliendo con un chico pero que ella quería formalizar. Al final, la chica me dice que como que yo no la puedo ayudar porque, en fin, por todos los dimes y diretes míos y yo llamo al chico, llamo al chico y el chico le acepta en vivo que para ser su novia. ¿En serio? Sí, pero tengo actualizaciones del caso que fuera de ya este... post-programa fracasó la gestión. ¡No! La pregunta es ¿cómo tiene actualizaciones del caso el señor Richavo? La chica... ¿Cómo tiene, señores? ¿Cómo tiene? La chica que vino me mandó... me pidió que no saliera. ¿Ok? Me pidió que no saliera. Ah, ok, ok, ok. Y cuando me pidió que no saliera yo tuve que decirle por qué y me mandó pantallazos porque el chico aparentemente tiene enamorada. ¿Qué? Escúchame, pero salió. ¿Ah? ¿Salió? Sí salió. Escribió tarde, escribió tarde. No, escribió bien tarde porque yo le dije... Escribió el lunes. Ya salió el domingo, no jodas. Sí, claro, claro, claro. O sea, me escribió y me dijo para que no saliera y yo le dije puta, ya está editado porque fue también esos días que hemos estado de gira y ya le tenía todo cuadrado. Claro. ¿Entiendes? Y le dije ya está editado. Aparte no pasa nada que esto y lo otro, ¿no? Pero en fin. No, aparte no salía el nombre de él ni nada. Que sepa toda la gente que viene hablando huevadas que al comprar su entrada en los términos y condiciones autorizaron todo el uso de su imagen, voz y todo. O sea, yo me puedo cagar en algún mensaje que diga por favor que no salga porque ya me autorizaste que lo puedo usar. Todo aquel que viene al show y viene al teatro ya autorizó que pueda usar su imagen. Pero es que también si vas a ver... Aparte para la pendejada de yo quiero hablar, levanto la mano, digo mi historia y después, ay, la cagué, no. No, pero no. Y por ejemplo, la verdad, mira, si estás trampeando y vienes hablando huevadas eres un tarado. Claro. ¿Por qué? Porque aquí está todo con cámaras. Te van a ver. Hermano, ¿cuántas veces nos han escrito chicas y chicos que nos dicen gracias a ustedes terminé con mi pareja porque la vi en el show con otra? Millones de veces. Sí, sí, sí. Y ni siquiera que se acerca a la cámara de la toma general de público. Entonces eres tarado si vienes a trampear. Y otra cosa, si vas a venir, por ejemplo, otra vez vino una chica que dijo a mi esposo no se le para con nada. ¿Te acuerdas? Es verdad, claro. Estuve ahí en el programa de lunes. Y ya pues si la... La chica que pidió que le pongamos tetas, ¿te acuerdas? ¡Oh, increíble momento! Que le conseguimos las tetas con el doctor Barnechec para ponerle silicona gratis y luego dijo que... Y la hueona se fue para atrás. Pero también hay este, ¿cómo se llama? Bueno, lo que pasa es que si tú te atreves a hablar, en verdad tienes que asumir las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Correcto. Pero muy bueno también lo que ustedes hicieron de preguntar a la chica, ¿vas a contarnos realmente que no se le para y quieres que no vas a escribirme después para decirme que no salga? No, sí, no puedes salir ya, chao, no puedo perder tiempo. Claro. Porque la verdad que a veces son anécdotas divertidas y ustedes se toman como media hora hablando, cagándose de risa con la gente, todo para que al final no pueda salir. Claro, es chambiar por las huevas, ¿no? Y bueno, igual chévere, ¿no? Igual es chévere. No, no, pero igual es chévere, porque al final, ¿cómo se llama? Al final de la historia la historia ha terminado bien. O sea, la chica está de puta madre, creo que ya no sale con el pata, pero la chica la está pasando de puta madre con su puta vida, ¿no? Es correcto. Que es bacán, huevón. Paramos con el odio y con el amor. Paramos con el odio. Oye, este, pero lo que sí es cierto es que hay mucha gente que viene hablando huevadas y al final se convierte en una suerte de anécdotas ya inclusive más grandes, ¿no? Que nos enteramos las historias. Por ejemplo, tengo actualizaciones del caso del niño con leucemia también. Ah, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Qué fue de él? No, no llegamos. ¿Cuál de los dos? Tenemos dos. Tenemos dos. El primero. El que nos regaló el cuadro. El que nos regaló el cuadro, que de hecho, ¿cómo se llama? Por ahí lo tengo. Tengo la buena noticia que decir que el niño ha pasado a recesión. O sea, la leucemia... Dejo de ser presidente. No, Jorge. ¿No? Como que está en stand-by. ¿Entiendes? Significa que tienen que hacerle un mantenimiento, por así decirlo. Tienen que estar constantemente revisándole la bujía, los motores, viendo que todo esté bien, que no se le prenda ningún indicador en el tablero. Como si se hubiese congelado en el tiempo. Exactamente. Su enfermedad ahora es Gisela. Exactamente. Y la verdad es que... ¿Cómo se llama? Chévere. O sea, chévere porque pero tiene que seguir allá por un tiempo hasta que ya digan ok, lo lograste. Pero por ahora... Reemisión, dice la gente. Reemisión, tiene razón. Mis disculpas. Reemisión. Tiene razón. Reemisión. Gracias. Con MD Mama. MD Mama. Gracias. Hablando de todas las... Katy, ¿me puedes explicar? Suba un poquito, por favor, mi querida gringa pálida. ¿Cómo van las conversaciones con Mr. Pete? ¿Cómo es que se filtra esa información? ¿Cómo es que se filtra eso? Ayer Mr. Pete estuvo acá. ¿Habló con nosotros dos? Sí. ¿Por qué alguien en el chat sabe esto? Escúchame, no había nadie en la puerta. Yo cuidé que no haya nadie en la puerta. Yo quiero saber cómo es que el chat sabe que ayer Mr. Pete vino y conversamos. No solamente eso, se filtra todo el rato, chicos. Tuvimos a tener reunión los tres con la administrativa. A los cinco minutos, diez minutos, vino la gente preguntando ¿qué es verdad esto de acá? ¿Es verdad esto de acá? ¿Es verdad esto de acá? ¿Cómo chucha sabe? Qué increíble. Hay un soplón en el equipo. ¡Hay un soplón! ¡Tenemos un topo! ¡Hay que pisarlo! Desde acá, aparte todo el cariño a Mr. Pete. Hemos encontrado la fuga. Hemos encontrado la fuga. ¿Quién? Katy se lo contó a su chamo y lo filtró. Ese chamo maldito. Epa, le echamos, pero solamente tirate a esa vieja y no esté contando nuestras cosas, vale. Ese chamo es un indiscreto. Oye, ni sabe quién es Mr. Pito. Te pasen, ni le he contado, aparte no lo he visto. Chamo, deja estar contándonos nuestras cosas. ¿Por qué no lo has visto? ¿Por qué eres mentirosa? No, pero te hablas con él, pues. Si ayer hemos estado tú y yo con tu chamo. ¿Por qué eres mentirosa? Porque eres pesado. Pero ¿por qué eres mentirosa? Pero ¿por qué se tiene que enterar la gente? Ayer, hermano. No, Ricardo, no seas pesado. Por favor, te pido con respeto y cariño, ¿ya? Ayer estábamos, Katy y yo, nos fuimos a conversar un rato y fuimos al bar donde estaba tocando el enamorado de Katy. Estaba ahí tocando, güey. Guapo, estaba guapo. Estaba tocando Vasos, ¿no? Estaba tocando para tres borrachos unas canciones de Juan. Juan Luis Guerra. Echamos la babasos. Oye, pero chamo qué bien canta y qué bien toco. De verdad, un saludo para ti, Abramsito. Abram, de Abram de Sainz. Abram de Sainz. Chamare, ayer se hubiera quedado conmigo, ayer me dio una bajada, una bajada me dio. ¿Te dio tu bajada de motor? No, ayer me quedé en mi casa y estaba como con cólicos y en la nochecita así como dije, puta, esta huevada puede ser apéndice porque ya me duele. O sea, eso que tú lees en el celular, en Google, me duele esto de acá y te dale, te podrías morir. Si te duele esto, podrías morir. Claro, claro, claro. Esa vaina que, por favor, no lo hagamos, oye, no consultemos al doctor Google porque de verdad que dice cualquier cosa. Al final fue el médico y me dijo, no, Katy, es un gas porque me apretó para saber qué era y praca tan pedo y popó. Por la pura, chicos, que son cosas para más horribles. Si es apéndice solamente tienes que levantar las piernas un poco y ahí, si no, mira, si tú la levantas como que así y luego tienes un dolor que te tira al piso, es apéndice. No, pues yo levanté un poquito y me dolía, nomás, pero no era dolor que me tira al piso pero yo con mi guad no voy a hacer que me esté dando pendicitis y tenemos diciembre y este mes de diciembre está recontra complicado, señores, porque estamos en preventa. Por la recesión. Estamos en preventa, Por la remisión. Por la remisión. Estamos en preventa y queremos invitar a todos los auspiciadores. Primero queremos agradecer a todos los auspiciadores que nos han acompañado durante todo el año en No Somos TV, agradecerles a cada uno por su cariño, por su confianza, decirles que retomamos el próximo año, no para, No Somos TV, no para, hablando huevadas, seguimos señores, se van de vacación de los chicos solamente unos diitas en el mes de enero como todo el equipo, pero el canal sigue funcionando, estamos dejando material grabado y nuevo, inédito para ustedes, es por eso que estamos trabajando como locos y decirles a todas las marcas que gracias y que si quieren continuar con nosotros en el 2024, bienvenidos y para eso vamos a hacer nuestra primera mención, la primera mención de nuestros amigos de All Spice, que nos acompañan hoy, Jorjito y Ricardo Jorjito, estamos en vivo acá, conéctate, hermano, increíble, es rápido, hermano, escúchame, All Spice como siempre nos acompaña, siempre nos trae como que las novedades y es ya auspiciador oficial de No Somos TV, es correcto hermano, le vamos a quitar el trabajo, ad vínculo, pero quiero que veas lo que me han mandado hermano, a ver, mira esta belleza, quiero que veas esta belleza, hermano, pero se ve ultra premium, se ve ultra premium, ok, All Spice Platinum, quiero que me digas qué crees que es, eso debe ser a simple vista nada más hermano, un condimentero, es para la pimienta, otra cosa, así como lo estás viendo tranquilamente podría ser un contenedor de ADN de Velociraptor, me gusta, así, nada más, carísimo, la primera pieza de la corneta de un barrista, ¿no? Carísimo, podría ser lo que tira Bulma para sacar sus naves, también el cápsule Corp, también, claro, me gusta, pero no, hermano, esto es, o podría ser lo que usan los taxistas en los olivos para dormir a personas, no, no, no me burundan, ¿qué es el producto hermano? No me burundan, ¿qué es el producto? ¿Qué cosa es Richavo? Porque se ve hermoso, yo quiero tenerlo para colección, para coleccionar. ¿Qué cosa es Chuchu? Esto es, esto es un perfume, ¿un qué? Un perfume, un perfume, un perfume, un perfume, es un perfumito, escúchame, a mí me gusta porque nosotros cuando íbamos a la fiesta haciendo un buchibolo, lo que tú hacías es tirar el desodorante al aire y ¡sa! ¿Qué tal huele? ¿Qué tal huele? No, 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 espérate, a ver, oh, hoy está rico, uy, nos creció un poco el miembro, ¿ah? ¿Qué cosa? A ver, mete, mete, hermano, ya está. A ver, te quiero leer de verdad. No, si está rico, a ver, a ver, a ver, ¿no te recuerdas cuando hacías horas locas? Sí, ¿no? Y botabas tus nievecitas así. Oh, a ver, a ver, no, si está rico, está bien rico. Amigo de los olivos, tú te echas esto y pasas a vivir inmediatamente en San Miguel, que rico, si alguien de los olivos se pone este perfume, vive en San Miguel inmediatamente. Vive en San Miguel, pero límite. Le subimos el estatus inmediatamente. Límite con San Isidro y Magdalena. Más nada. Más Nike. Y si vive en Magdalena, vive en San Isidro inmediatamente. Más Nike, Nike. Pero, escucha, hermano, ahora, solamente quiero que me digas, tírame precio, tírame precio de cuánto crees que cueste esta belleza. Huele a hombre. Me permite olerlo un poco más. Por supuesto. Uf, esto debe valer, hermano, yo lo cotizaría en el mercado en más o menos 1.2 billones de soles. ¡No! Hermano. Cada uno. Hermano, creo que tus cifras son atinadas, pero incorrectas. Ajá, entonces, ¿me puedo rectificar? Rectifícate. Podría decir que está valiendo sus 100 mangasos. Hermano, 24.50. ¿Cómo va a ser? 24.50. ¿Cómo así, pipi? Perdón, perdón, no escuché. ¿Cuánto cuesta? 24.50. ¡Para mi chamo, dame 10! No le alcanza ni para uno a tu chamo. ¿Cómo va a ser 24? ¿Cuánto? ¿24.90? Pero, 24.50. Y esto viene en spray y en barrita, hermano. Mira esta belleza. Ahí, permíteme la barra para probarla también, hermano, a ver. Tienes que sacarle el seguro, hermano. ¡Guau! ¡Cuánta seguridad, hermano! ¡Con el diente! ¡Con el diente! ¡Con el diente! Yo voy a aprovechar, hermano. Oiga, no me apliqué porque viene rápido. No viene rápido, entonces yo de frente. Jorge, ¿qué haces? Jorge, pero... No, Jorge es barro. Ha fallado este, ¿ah? No, hermano, creo que se mastica porque se embarra. Y tiene que usar en barra, no vayan a gustar... No vayan a gustar usando sachet. Es una precariedad, eso. Una precariedad. ¡Qué rico huele! ¡Oiga, está buenísimo! Está buenísimo. ¡Riquísimo! No hagan esto en casa. No lo hagan, no lo hagan, es desodorante. Oye, pero qué rico. ¿Qué más tienes que decir, Pipi? Hermano, por favor, ya lo sabes. Nueva línea llamada Red Reserve, ¿ok? No sabemos si es perfume desodorante. Mira, la cuestión es que esto, 24, 50 viene spray, viene en barra, ¿dónde lo compras? En Plaza Bea, en Macro, en Vivanda, y como somos buena gente, hermano, mandamos código Old Spice 15, Old Spice 15. No me digas que con eso obtengo un 10% de descuento. No 10, 15% de descuento. En esta nueva línea sí lo compran por la web de Plaza Bea. O sea, si está 24, 50 usando el código, Old Spice 15. Sácame el cálculo, hermano. Ah, la mierda, 2, 40, 1, 20, 3 soles, 60 menos. 3 soles, 60 menos. muy bien, Jorge. ¿Qué? Podría haberla cagado. O sea, 19, 19. Podría haberlo cagado. ¿Qué confirma? Jorge. 15 más, 15 más, no vi el 50. Le he sacado yo, yo los he sacado del 3, 60 por 24 soles. Por 24 soles. sácalo, te confirmo el exacto, ¿ya? El exacto. Jorge es la calculadora humana. Jorge ha ganado campeonatos de matemática. Ustedes, eso es algo que ya hemos contado muchas veces. De verdad. A ver, a ver, 50. ¿Cuánto es? Hoy está rico, 24, 50. Ah, el huevón. Menos 15 por ciento. 24, 24, Menos 15 por ciento. 3, 67 puntos, 3, 67, 5. ¿Qué? Oye, ¿qué? Un aplauso para George. Muy rápido. Oye, George. La gente pregunta, Katy está preguntando, ¿en Bolívar es cuánto? No, que tu venezolano no nos fastidie. No, lo que te digo es que hermano, puedes comprar. Mi barraza con tu salida, hermano. No te preocupes, hermano, que está limpia, está limpia. Ya saben, ¿quieren oler como platudo, como Jorge y yo, hermano? Opulencia, hermano. Opulencia hecha perfume, ya saben, vayan a comprar la línea Premium Supremacy, ¿ok? Body Perfume de Old Spice. Y ya saben, entren a la página web de Plaza Bea y pongan el código Old Spice 15 y van a poder obtener el 15 por ciento de descuento. Hermano, Old Spice siempre dándonos cariño y nosotros regalándoles amor a ellos. Vayan a sus redes sociales. Vete en este momento a la web de Plaza Bea y compra tu Old Spice ahí, carajo, Compra alguna vez, utiliza tu código Old Spice 15 y cómprala una vez. Me mandas pantallazo para comprobar que me has hecho caso. Es una orden. Hermano, tenemos un sorteo, te toca a ti. Listo, tenemos un sorteo, entonces salimos con el sorteo. Tenemos un sorteo para todos, ya sabes. si te quieres ganar un pack de Old Spice. Jorge, ¿cómo es el pack? ¿Cómo es el pack, Jorge? Te voy a enseñar. ¡No! Jorge. Estamos contentos hoy día, hermano, ¿no? Está bien. Oye, hemos... Espera, ¿cómo huele esto? Espera, Espera, espera. A ver, ¿cómo huele? A ver, huele, huele. ¡Ay! ¡Eso es un truco para chapar! Le voy diciendo que es un truco para... ¡No! Cacho a la vieja ahorita mismo. Carajo. Chicas, apunten eso que es un truco para chapar. Le dices a un chico, a ver, huele esto, y ¡pah! Le mete su chape, ¿ah? ¡Qué barbaridad! Si ella me viene a coquetear, carajo, yo... ¡Qué barbaridad! Hermano, ¿cómo ayer te caí cuando dije... ¿Cuándo dije...? ¿Qué cosa hiciste? ¿Cuándo dijiste? Fíjero, ¿estoy fuiste por esta barra? Te lo metieron en la coche. Me fui a la mierda. Me fui a la mierda. ¡Pero ya está hablando de un sorteo! ¡No me interrumpan! ¡Estamos hablando! ¡Tenemos un sorteo para todos si te quieres ganar un pack de Old Spice! ¡Este es el pack! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Qué bonito! Tiene su perfumito, su barra, su desodorante, su perfume en barra. Está pero bien lukeado acá. Dale un beso, dale un beso. A ver. Dale un beso, dale un beso. ¿Por qué? Dale un beso para subir el valor. Ya está. Pensado por Jorge y Ricardo. Ya está. ¡No! Dale, dale una rosadora, una rosadora. Rosadora. Este vale más, ¿eh? Este vale más. Este es para el primer ganador, Este es con cariño, pero ese es con pasión. Así es, Pablo. No te voy a dar solo el pack, porque el pack incluye esta ganacita y merchandising oficial de Hablando que va firmado, autografiado por el señor Ricardo Mendoza, un tipo que no se respeta y el señor Jorge no es un tipo que se respeta, pero altamente. Yo me respeto. Dos ganadores, dos packs, dos polos, ¿ok? Paxito, más polo, Paxito, más polo. Tenemos dos polos firmados y dos packs. ¿Quieres participar? ¡Corque, ¿cómo hago? Tranquilo que te cuento en este momento. Solo tienes que comprar cualquier producto de Old Spice. Puede ser este, la barra, la otra barra, tapa plateada, tapa roja, perfume de desodorante, perfume en spray, lo que quieras de Old Spice y te subes ahí una fotito con tu, con tu guay así, ¡ping! Sube la historia, etiqueta No Somos TV para poder recibir a los participantes y usa el hashtag Yo uso Old Spice. ¡Nada más! Nada más. ¿Subes tu foto así? ¿O subes tu foto así? ¡ping! Lo subes a Instagram, etiqueta No Somos TV, pones el hashtag Yo uso Old Spice y ya estás participando por tu polo autografiado más tu pack Tienes solamente hasta el martes 12 para participar. ¡Participa una vez hoy! ¡No le grites! Y ahí en No Somos TV vamos a anunciar el ganador. Muchas gracias. Oye, bien bonito está el merch, ya quiero que sepan. Ya salió a la venta su merch del próximo año, o sea, su 2024 agenda. Creo que todavía no sale. Todavía no sale. Igual no tiene mucha... Francesca, ¿qué me estás escribiendo porque no te he leído? Bloquea, 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 bloquea. Te quedaste sin chamba, Luchito. Dedícate al fútbol nomás. Algo ha puesto... A ver, chicos, ¿han visto el canal que recuerda sus capítulos y los transmite? ¡Un canal que nos está de verdad robando! Puede ser, puede ser. Hay que ver... Queremos bajárnoslo, pero no sé por qué no se puede ser ganado de miedo con este texto. Yo pido de verdad... Hace poco, hermano, me contaste que ya ha habido una inscripción como que medio atreví en Indecopy, ¿cierto? Sí, Los Rechuchas. ¿Lo han logrado? La marca Los Rechuchas está registrada en Indecopy. O sea, se la acaban de dar hace 15 días, será. Entonces, yo pido de Indecopy... Por lo que ya mandé... Ya mandaste. ...a ingresar la solicitud hablando, ¿vas una vez más? Sí. Pobre que Indecopy se atreva a rechazarlo. Por favor. Pobre. Porque hago un escándalo todas las semanas en mi programa. Ahora, ya es hora que nuestro gobierno, al cual pagamos impuestos y tratamos muy amablemente... ¡Yo mantengo al Perú! Por favor, nos dé un poco de cariño y nos cuide, ¿no? Porque de verdad no nos cuida nada. De verdad. O sea, más cuidan a Fujimori... Así es. ...que nos ha comandado a la mierda que a nosotros. Jan dice, ahorita voy a Plaza Bea, me tomo la foto y subo la foto porque no me alcanzo para comprar. ¡Es válido! Es válido, vale. Oye, come tu All Spice, está 24.50. 24.50. Las condiciones del... La barrita también está bien cómoda. Hermano, ¿dónde sale el que abrí? Este es. Yo le llevé a mi chamo un All Spice en barra que nos dieron acá para chamo de money. No, no, tranquilo. Y mira, ya tiene cuántos, casi dos, tres meses tenemos ahí metiéndole nosotros y sigue el All Spice enterito. Yo también te cuento que yo tengo alergia a los desodorantes pero All Spice curiosamente no me da alergia. De verdad, no estoy bromeando, no es por chupar este... no es por chupar verga, ¿Chupar cohetes? ¿No estoy chupando cohetes? No es por chupar cohetes. Sino que de verdad, por alguna razón, All Spice no me causa la alergia que me causa... Solamente uso otra marca pero no lo voy a decir lógicamente, ¿no? Es correcto. Hermano, tenemos noticias, no me digas. Tenemos noticias, loco, 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 loco. Avión con 54 pasajeros se cae. Gracias a Dios, ningún oído. Todos muertos. ¡No! Quiero noticias del momento, noticias importantes. Construyen inusual cochera para mototaxi en cerro y usuarios afirman, desafiaron las leyes de la gravedad. ¿Tenemos la foto? Va a salir en 15 segundos para que la vean ustedes. Recuerden que estamos con un delay. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es la cochera? Oye, de verdad. Oye, sí, ¿no? Una cochera flotante, mira. Qué bacán. La cuestión es cómo subieron el carro, ¿no? No, entran por al costado de la reja azul, me parece. Ah, ya entendí, ya entendí. Bueno, reja es mucho que... Baranda, baranda. Muy grande para ese cañazo, ¿no? Baranda, baranda. Y es de madera la barandita, ¿eh? Oye, pero mira, qué bonito, carajo, ¿ah? Pero me parece que... Pero está sobre el techo del vecino. Sí, weón. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene esa vaina? O sea, han puesto ahí unos fierros. Unas falsas columnas. A ver. Apoyándose de la estabilidad hay solidez que tiene el techo del vecino. ¿Sabes lo que vi ayer, hermano? Un carro que no tenía parachoques. No tenía parachoques el carro. Ok. Pero sí le habían puesto algo. ¿Sabes qué le habían puesto? Un perfil de drywall. Weón, un perfil de drywall pintado con negro. Solo en Perú. Solo en Perú. Tú sabes que la remodelación de la casa, bueno, ahorita la que estoy dejando, la hicimos en tiempo récord. La hicimos en, creo, diez días. Antes de Navidad ya la casa estaba toda remodelada y el dueño es alemán y dice que nosotros, nosotros somos las personas que debíamos ir a Alemania, hermano, porque en Alemania te demoras como un año o dos años en remodelar una cocina. Así. Increíble, hermano. Jorge, ha contado el mismo chiste del avión toda la semana. Lo seguiré contando. Novia cambia ramo de flores por juguete sexual y usuarios reaccionan. Por ese sí me peleo. Ah, mira, dice acá. La joven decidió lanzar un consolador en lugar de lanzar un ramo, dice. Para que sus amigas se peleen por llevárselo. Buena idea, ¿no? Porque para qué, ¿a quién quiere que le abrazas el ramo para casarse? A mí me parece que las bodas ya están desactualizadas, ¿no? Ya me parece como que aburrida la ceremonia per se, como que, no lo sé, la verdad. Bueno, tú que eres hombre, porque igual a mí, yo no, no, de verdad que el sueño de casarme no lo tengo. Quizá, quizá tener una boda y poner el vestidito blanco, quizá. Pero, o sea, esto de todo... Te vas a poner blanco tú... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Qué te vas a poner blanco? Ponte naranja y combina con tu novio. ¡Insólito! Policía se mete a casa para realizar detención y terminan tocando metálica con los investigados. Esto es Perú, señores. No, no, no. Hermano, en Brasil. Insólito situación se grabó en medio de presunta intervención criminal en Brasil cuando un policía ingresó a una casa para detener a un sujeto y terminó tocando metálica con él en la guitarra. Lo más sorprendente del metraje sin duda es la escena que rodea la situación debido a que se logra ver al presunto intervenido con el torso desnudo sin zapatos y con manos atadas con esposas mientras que el efectivo se encuentra sentado en la cama tocando su guitarra. Increíble, hermano. Increíble. Es que si ya estás ahí, hermano, para entretenerte. Qué aburrido. Ya, qué vas a hacer. Su día debe haber sido bien aburrido, no bien plano, como que muchas detenciones simples. Me preguntan, me preguntan, actualización de los casos que fue de las denuncias, Richavo. Tengo actualizaciones del caso. La actualización por el caso con discriminación por síndrome de Down ha sido archivada. ¡Inocentes! La resolución salió que nosotros en ningún momento hicimos el caso, simplemente estábamos nosotros ejerciendo nuestra profesión de comediantes. Así es. Eso es lo que dice tal cual. Eso es lo que dice la resolución. Así que yo invito a que cojan esa resolución las demás denuncias y hagan copy-paste. Copien, peguen, ok, y dejen de hincharnos las bolas. Así que ya tenemos una menos. ¡Noticias, señores! ¡Noticias! Ya llegó, llegó el año en YouTube. Año, la premiación 2023 y así se vivió la cultura popular de Latinoamérica en YouTube 2023. Dice, como cada año desde el equipo de YouTube, Cultura y Tendencia de YouTube compartieron una lista de Latinoamérica que los videos que se consumieron en el año. ¡Latinoamérica! Que reflejan a los creadores de contenido que abrieron paso y se convirtieron en parte importante de la conversación y de las tendencias 2023. ¡Puesto número 2! ¡Hablando! ¡Huevanas! 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 ¡Latinoamérica! ¡No eres nadie, Franco! ¡Puesto número 9! ¡No somos TV! ¡Huevanas! Señores, en verdad ha sido... ¡La cotorriza! ¡Escuela de nada! ¡Retírense! Retírense una vez Ahí está Y yo escojo mi hobby Contenido inclusivo Más importante Señores Yo escojo mi hobby Muy bien Oye, muy bien Nos ha ganado Rihanna Solamente nos ha ganado Rihanna Solo nos ha ganado Rihanna ¿Por qué eres así, amiga? Oye, si ya lo tienes todo Ya no lo tienes todo Ya no tienes todo Ya va ¿Cómo te has llevado el puesto Uno Rihanna, pe? No jodas, pe Estamos compitiendo acá De un concurso de belleza, pe Los olivos Y tú eres aquicidro, pe Causa Está bien, pe Apágate Puta, tienes su marca de ropa Tiene su lencería casi todos los años Aparte es una negra hermosa Canta, precioso Ya, deja algo para los pobres No digas negra Porque se puede ofender A un negro Afrodescendiente Escúchame Es una afrohermosa Afro negra ¿Sabes quién le ganó A No Somos TV? Messi y Cristiano Ronaldo ¡Ya pues! Hombre, si Cristiano no jodas Pe, ya tienes sus balones Ya pues Dejen hinchar la bola Alguien está dudando De ese ranking, Catizanes No, sí lo tenemos Mándale a la mesa de control Mándale a la mesa Mándale a la mesa Dicen, no, de verdad Oye, ¿cómo te vamos a mentir? Jesús Alzamora Te miente Que celebra sus premios Luces, ¡qué asco! ¡Qué asco, Jesús! ¡Jesús, qué asco! Nosotros celebramos premios A nivel Latinoamérica De YouTube De hecho ya nos invitaron A la charla de YouTube El año pasado Pero no pudimos Nos invitaron, ¿no? Debimos ir a Lucina Y que también nosotros Ya muy divo Ya muy divo Ya Y también era en Estados Unidos Así que no podíamos entrar En ese momento ¿Quién va a estar ahí? ¿Luisito Comunica? No No, no vamos Oye, pero de verdad Si YouTube nos quiere invitar A una cosa así Ya podemos Ya estamos libres Es más, desde mañana Oficialmente ya podemos Así es Así que Está chévere Oye, de verdad Tengo que irme ahorita A la aeropuerto Así que Vamos Los premios Esa oscuridad Sí, eso nos faltó Este año Es que la verdad Ha estado bien agitado El año La gente no sabe La verdad La gente piensa que vagamos Pero en verdad Sí, se trabaja bastante En verdad ¿Me permite su momento? Hermano Bacus ¡No! La semana pasada me olvidé Pero ahorita que me encuentro En unos momentos De angustias económicas No me queda otra Más que recurrir A que la empresa Que acabó Con el sueño De dos jóvenes Emprendedores Que solicitó La nulidad De nuestra marca Elenita Dos jóvenes Que quisieron emprender En el rubro De las cervezas artesanales No lo has dicho todo Que primero Nos enviaron Una carta de paz Oye Como me acuerdo Que cuando lanzamos Nuestra cerveza Nos enviaron una carta Felicitándonos Por el emprendimiento Por ingresar a este rubro Y deseando Una competencia tranquila Una convivencia armónica Y al día siguiente Al día siguiente Nomás los puñales En Indecopy Pidieron que se anule Nuestra marca Hemos ganado Todas las instancias De Indecopy Y no nos estás pagando Ya me cansé ¿Cómo se llama su Instagram? Ya me harté No, tranquilo Hermano, no Le reviento sus redes Hermano, por favor No Le reviento sus redes Hermano, no Se acabó Yo creo que lo de Fujimori Es una cortina de humo Para ocultar lo de Bakus Oye, pero ya Hablando Vayan al Instagram Del gigante verde Ese ¿No? Esa empresa gigante verde Que vende cerveza Y pidan que me paguen De una vez Por favor Le hemos ganado Todo en Indecopy No sé qué está esperando Por favor De una vez Al Instagram Para que bloqueen Sus comentarios Como todas las veces Que le mandé gente Al Instagram No bloqueen Sus comentarios Págame Continúa Y cuando nos paguen Seguro que van a recibir amor Cuando nos paguen Pero que nos paguen ¿Sí o no? Que me huevea, carajo No necesito comprar Sus juguetes para Navidad Hermano No que sí Bueno, yo no, ¿no? Jorge Yo necesito comprar Otro tipo de juguetes Jorge Creo que te acabo de ver En Real Plaza de Puruchuco Ay, chico ¿Dónde quieres ahogar? Puruchuco Ate, ¿no? Ate, ate A la mierda Oye, ahí está el Mr. Joey Un día tenemos que ir a jugar, weón Dame ¿Qué pasa? Se han bloqueado ya Los comentarios de la página No ¿De qué página? De Bacus ¿Quién se bloqueen? Ya lo bloquearon Ya no se puede comentar ¿Qué pasa? Ellos saben Que cuando entramos En transmisión Tienen que bloquear Mira, mira Ya está No bloquees Escríbeme Y págame Ok Yo espero que hayas comprado En Plaza Vea ahorita Con el código mierda A todos los paisas Hasta que te desvías Ahí, carajo Abre otra pestaña Carajo Abre otra pestaña Hermano Hoy día Cantan a perrito Montando sobre un burro En redes sociales Le dicen Van camino a Belén ¿Qué es eso? Las imágenes sacaron Miles de sonrisas De los usuarios En redes sociales A ver a un perrito Tranquilamente Viajando en el lomo De su amigo mamífero Como se mostró En una grabación La mascota de color negro Iba muy atento Por una calle Encima de su burro Para evitar tener un accidente Ambos animales Transitaban por una vereda Lo que generó Con los usuarios Dejaran divertidos comentarios Qué buen burro Qué buen perro Concha de mi madre Qué buena mierda Puta Alucina que los animales Son de la cagada Yo ahorita Estoy conviviendo Con un perro peruano Y con un gato Una gata Y puta Que son la cagada Yo a veces me despierto Y tengo No son mis perros Ni mi gato Son de mi De mi suerte De roommates Por así decirlo Es una cosa rara Que estoy viviendo En este momento Pero la cuestión Es que aparecen En mi cama El gato y el perro Todas las mañanas Prefieren dormir En mi cuarto Está divertida Esa situación Tendremos Las actualizaciones Tenemos noticias Loco, loco, loco Avión Se detiene en el aire Pasajeros bajan Y empujan Y debo más noticias Loco, loco Vecinos de Comas Adornan sus calles Con luces navideñas Le salió Le salió competencia A San Isidro No No, no es verdad Bueno, dicen las leyendas Que si ves de lejos Comas Ok Y ves la decoración Navideña de noche No te das cuenta Se sigue viendo igual Claro Ves puntitos amarillos Parece invasión Parece invasión Parece que han invadido Más casas Nada más Nada más Claro Oye Este Hermano Sabes que Decirte Que el show de Piura Nos salió increíble El de cuál El que hicimos ahorita Piura No, hablando de huevadas Ah, el último El del domingo Sí Buen público El de Piura Estaba pero prendido No solamente prendido Si tú y yo también Estábamos on fire Pero quiero decirte Que no sé dónde Lo vamos a publicar Ese programa Es una gran decisión La que tenemos que tomar Yo creo que podría ser Un bonus track Para cuando estemos De vacaciones Porque viene una vacaciones Largas y duras Sí, sí, sí Nos vamos a tomar Casi dos meses De vacaciones No son vacaciones Hijo de perra Vacaciones son Del 1 al 20 de enero No, pero vacaciones Para el público Ah, para el público Vacaciones anda Viaja por todos los países Vamos un día para otro No, si vamos a estar Cuatro ciudades en Bolivia Vamos a estar dos ciudades En Ecuador Luego nos vamos a Chile Vamos a estar en Argentina Vamos a ir a Estados Unidos Nos vamos a Europa Y Japón Es mucho Tú y yo ya No vamos a perder el español Así es Lo perdimos Porque vamos a estar Creo que hasta abril Hasta mi cum... Bueno, como siempre Hasta marzo Tu cumpleaños siempre Lo pasamos Yo hace tres años Que no paso mi cumpleaños Carajo, acá con mi familia Es verdad Paso con este imbécil ¿Sabes lo pero todo? Es que a Jorge no le gusta Celebrar sus cumpleaños Le gusta celebrar Cumpleaños ajeno Por ejemplo Ahora va a celebrar Su mamá Y el de Melisa Son los cumpleaños de Jorge Hablando de cumpleaños Hago un llamado Por favor a todas las personas Porque tengo un eventito Tengo un eventito Abajo en la playita Y estoy buscando Un proveedor de toldos y pisos Un proveedor de toldos y pisos Que quiera estar con nosotros Aquí en No Somos TV Para poder hacer Nuestra integración Antes de fin de año Que es en el diguita Entonces Tolditos y pisos Estoy buscando por favor Así que si alguien por ahí Conoce Escríbame a Arroba Katy Tazáens En Instagram Ya tengo mis entradas Para el streaming Del 17 de diciembre Perfecto Entonces disfrutarás De la serie Que hemos hecho Para ustedes Este 17 de diciembre Si quieres ver la serie Navideña Hablando huevadas Que más que una historia De navidad Es una historia De amor Huevón Alucina De conflicto Yo quiero decirlo Que el guion que hemos hecho Es bastante transgresor Y bastante romántico Así es Vamos a hacer cosas Mega incorrectas En ese guion Correcto Se van a decir cosas Que no se deben decir Pero va a tener un final Que va a enternecer A los corazones De verdad A mí me enterneció Cuando lo leí O sea Cuando lo leí Lo escribimos Fue como que Puta Me sacó mi lagrimón Me sacó mi lagrimón Cuando lo escribimos Por alguna razón De verdad Me ha tocado Me ha tocado el guion Me ha tocado De hecho mucho amor Vayan a dar mucho amor A las redes Señor Gerardo Morales El esclavo Que a veces Mis pendejos El único esclavo Que es más drogadicto Que empleado Si Que es el que siempre Le mete todo Todo Su chamba Ahí a los guiones Y a los nosotros Porque nosotros somos Flojos Nosotros le metemos Ya a los chistes Pero con todo Pero el señor Tiene una habilidad Para escribir Para escribir Comedia increíble Además hay que felicitarlo Porque ha estado Tres días sin dormir Como siempre Por eso no lo voy a felicitar Por eso no Pero si yo lo he visto Llegar así todo ¿Qué has hecho? Estoy escribiendo Como siempre Ese tipo nunca duerme Siempre drogado De madrugada Por eso no lo voy a felicitar Lo voy a felicitar Por su talento Por su talento Por la habilidad que tiene No por no dormir Porque él nunca duerme Está drogado Siempre Oye hermano Tengo una idea Que se me acaba de ocurrir Leyendo a Francesca Warrens ¿Qué chucha quieres? ¿Qué chucha quieres? ¿Qué quieres Francesca también? Carajo ¿Qué te parece? Todos los días carajo Si el próximo año En algún momento del año Hacemos una fiesta ¿Ok? Con unos 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 Digamos Con los fans Que solo son Que son amigos Como por ejemplo Francesca Warrens Gonzalo Mi causa este El gordito este Que siempre viene El cachetón El cachetón El cachetón Mi amiga Que ya está saliendo De su quimioterapia Que venía con su peluca La amiga de la peluca Claro Mi amiga Mi amiga este Lili 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 que viene con su silla Lili que viene con su silla Lili es una persona Que es bastante grande Es correcto Y ella viene con su silla Todos los shows Y es una persona Que queremos mucho Este Hay varios amigos Que tenemos Que ya se convirtieron Como en habituales Así es ¿Qué te parece? Hacer como una suerte De algo extraño Algo raro Algo random Como la hueva Como Mr. Pete Hace esas huevadas No Mr. Pete No Mr. Beast Son bien diferentes Como Mr. Beast hermano Ok ok Se hace Me gusta El próximo año El próximo año Que hace esa huevada Entonces Me gusta Porque hay varios fanáticos Que se han vuelto Como que ya Parte inclusive Del argot de nosotros Que ya vienen Y nos conocemos O sea que es chévere No decimos ustedes En hablando huevas Baja las escaleritas Para hacer Tengo algo que decirte Automáticamente Hola Saludo Hola que tal Saludo saludo Besito para todo el mundo ya Es que hay gente Que ya yo la he visto Ya por lo menos Unas 30 veces O sea ya Lily por ejemplo Ha venido El show anterior Y ya Bajo y la saludo Simplemente Hola mi amor Como estas Le doy su besito Y todo Como estas La chica que venía Con su peluca Ya no la está usando Ya le creció su pelo Pero sigue haciendo Quimioterapia Por ejemplo Entonces Me gustaría saber Como estas Y ya los fans eternos Los que han pagado Sus entradas 47 veces Ya entran gratis Ya entran gratis Abril y Gonzalo Entran gratis Lily también La última vez Entró gratis A Chapa Tumona Y a Hablando Bas Lily también Entra gratis Y le di la orden A Fabricio De que entre gratis A partir de ahora Es que Claro Pero es que De verdad Son fans De verdad O sea Han comprado 50 entradas Golden Meet and Greet Durante Durante tantos años O sea Durante un año O sea Estamos hablando De que podemos sacar Un cálculo De no sé Cuántos miles De soles Sí claro Entonces Es como que Sabes que Ya ven Si quieres venir Ven A Francesca Warren Le falta todavía A Francesca Warren Es muy activa En las redes sociales Falta venir más Falta venir más Si quieres entradas vitalicias Tienes que venir más Pero Francesca Warren También es una De las grandes fans O Emperatriz Por ejemplo Emperatriz La señorita Emperatriz La señorita Emperatriz Que es la que tiene Que es la mamá De uno de los chicos No Somos TV Y aparte Que ella tiene a Choppy El perro legendario Hablando Huevadas Que vivió muchos meses En el teatro Pero no pudo vivir más acá Y la señora Emperatriz Lo cuida Entonces Hay personas Que ya se volvieron Como parte De este universo Así que Sería lindo Algún día Hacer algo con ellos Hermano Tengo un hashtag Antes de largarnos Te voy a soltar Este Palabras que has dicho Sin saber su significado Recesión Por ejemplo Recesión Palabras que has dicho Sin saber su significado Que reviente el chat Ajá Remisión Es remisión Tú ya me dijiste Una palabra Que quería que me aprenda ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Que me dijiste Acuérdate de esta palabra Para que la uses hoy día Ayer Juxtapuesto 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 Ahora ibas a decir algo De Mr. Pete Y te corté Oye Mr. Pete No bueno Mr. Pete Para empezar Bueno Vino acá al teatro Porque tiene algunos planes De hacer algunas cosas Por aquí De hacer algunos shows También Porque tiene un montón De público la verdad Público que lo sigue Público que lo quiere Y lo quiere ver en vivo Además a él Y a todo su equipo Así que nada Estamos trabajando Alguna colaboración Con Mr. Pete Así que tenemos Noticias pronto Se vienen cositas Con Mr. Pete Que bien Se vienen cositas Con Mr. Pete Para que el próximo año No somos TV No solamente tenga Entretenimiento Fútbol señores Ojalá Admiro mucho la chamba Que hacen ahí En todos los canales De Mr. Pete Además ya es parte Del club hermano Lo han fundado Y salió el Ministerio De la Mujer Sí claro Sí sé que lo fundaron Sí sé que lo fundaron Bienvenido Bienvenido papi Bienvenido Haga los reyes De las funas Hay que decirle Frunas desde ahora Los reyes de las frunas Quiero decirle Al Ministerio de la Mujer Que hemos dicho Cosas peores Sí Sí hemos dicho Cosas peores De chamas Hemos dicho Cosas peores Hermano Se la llevó Muy barata Muy cara Muy cara Se la llevó Muy cara Se la llevó Muy cara Es que también Nuestra valla Para fundarnos Ha crecido Sí Ya tenemos un estándar Entonces ya Lo otro que decimos Se pasa muy suave Sí Ya nuestra valla Ha crecido mucho Ahí por ejemplo Este domingo Me fundan Estoy avisando Este domingo Te fundan hermano Este domingo Me cancelan Me hacen cosquillitas Sus comentarios de Twitter Este domingo Me cancelan Hay un chiste Donde me cancelan Completamente Yo te lo celebro hermano Déjame darte la mano Por ese chiste Soy un comedante Increíble Y una persona De mierda Pero que chiste Tan increíble Sabes que me gusta Antes de ir con la mención Sabes que me gusta Que en este show Que vamos a hacer hoy día Explicamos Por qué nos fundan Y por qué está mal Que nos fundan O sea Explicamos Hay un chiste maravilloso Que es el chiste En el show de hoy día En el show de hoy día Que no es hablando huevadas Es un show que está escrito Es un show que tiene Mal llamado Si lo quieres entender De otra forma Monólogo Monólogo Claro Vinólogo Vinólogo Duodólogo Duolingo Hemos escrito un show Ok Y lo hacemos a dúo En el escenario El chiste Digamos principal Porque hay Este show Es una excusa Para contar Un solo chiste Ok Dice algo muy fuerte Que es Creo que para mí El mensaje más lindo De este año Que es que no Porque te rías Eres una mala persona Así es Y ese 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 Digamos Ese motor Está en este show Y de verdad Si quieren escucharlo Vengan a verlo Porque se van a llevar No solamente las risas Si no se van a llamar Algo adentro Donde van a decir Puta madre En verdad Si tienen razón Y creo que de verdad Que además está demostrado Con lo que decimos Claro Lo demostramos Me he estado juzgando demasiado Debo ser más libre Correcto Que es lo que me pasó Cuando fui a ver al Luthiers Con esa maravillosa frase Con la que terminan El show hermano No spoilees Por si alguien va a viajar A verlo O alguien está en otro país Si alguien va a ver El último show de Luthiers La frase final es La frase final es O sea Jorge y yo Le hemos escuchado Dos o tres veces Y cada vez que le escuchamos Hacemos el mismo ruido No se puede decir Si ya no vayas Ya cerraron gira Los chicos No es que Luthiers son señores Pues no De eterno De eterno Elegantísimos Poco 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 más Smokey O sea son La crema de la crema De la comedia Y de verdad Y smoking No porque Se la pasen fumando Exactamente hermano Si no porque De verdad Es una elegancia tremenda Y este show Que nosotros hacemos Si bien Dista Millones de años luz De algo De algo que Para nada comparamos No somos comparables Ni nada Nosotros nos rendimos Ante la superioridad De Luthiers Pero este show También se lleva Te da una enseñanza linda Que yo los invito A que vengan a escuchar Esa enseñanza Y se sientan más libres De reírse en el futuro Ojo Que no es para nada Un show coach Ni nada por decirlo Es con comedia Te dejamos ahí Un pa Una pastilla Que te cagamos La comedia Nos llegó a decirte algo Y lo dijimos Es correcto ¿Por qué le dan Tanta importancia al Twitter? ¿Quién le da importancia al Twitter? Me paso los huevos Por los huevos Me paso todo Twitter Huevón Gente infeliz Amargada Es que ya no es Twitter Ahora es X Es algo que me molesta No, si ya perdió su valor Perdió Mira, si antes no me hacían Ni cosquillas Ahora no me cortan Pero ni las patillas Pero no llega nada O sea, me maña El lunes me cancelan en Twitter Y por los huevos me lo paso Hermano, te toca la mención ¡Cosas peores diré! Dejo la Biblia Hermano, te toca la mención ¿Qué? Ah, ok Espérate Me pongo mi lente Porque hago mención con letras Espera, pero natural, pues, ¿no? ¿Hoy habrá chapa en tu money? No Hoy hay show de Jorge y de Ricardo El show se llama Todo lo que digan Será usado en su contra Un show de stand-up comedy Un show escrito Que puedes venir a disfrutar Hoy día en el Teatro Canut Las entradas están a la venta En entradaya.com ¿Qué busco? Busca el show de hoy ¡Pes imbécil! ¡No, Jorge! No te molestes Hermano, creo que quieres Contarme algo No, te quiero contar Yo primero que hoy día No hay chapa en tu money Pero hay el 13 Que es el penúltimo show Solamente quedan dos shows En el año Y retomamos en febrero Así que Ten la oportunidad Date la oportunidad De venir a divertirte De pasarla increíble Con los talentos Y a disfrutar de la conducción De Jorge y Ricardo Que siempre es hermoso Quiero dar una declaración Quiero dar una declaración ¿Qué vas a decir? Sobre este chapa tu money A ver Quiero que sepan que Yo odiaba hacer chapa tu money Ok Odiaba Porque últimamente Ya chapa tu money O sea, siempre fue un programa increíble Tengo que aceptarlo Sino que me demandaba mucho a mí Pero quiero decir que últimamente Los juegos de improvisación Son demasiado buenos Demasiado buenos Y de verdad El talento que hay Ya de verdad A veces me siento Yo soy público más que conductor Me siento de verdad A disfrutar De la maravilla De lo que hace Katia De lo que hace Saskia De lo que hace Mateo De lo que hace Goncho De lo que hace Este mi querido Anthony De verdad Así que de verdad Debo decir Que ahora es un placer Estar de verdad En chapa tu money Así que vengan a ver El último programa del año Y la gente pregunta ¿Chapa tu money tiene para rato? Claro que sí El próximo año vuelve El programa estrella No somos TV También regresa Impro clandestina VR Brits Pregunta No, dice Ya compré mi Allspice Por la web de Plaza Bea ¡Excelente! Mándame las pruebas A mi Instagram Quiero contarles Que no son Nuestros amigos De Muebles Giordano Todo diciembre Tienen hasta 40% Descuento En productos seleccionados Y al comprar Puedes participar De la ruleta Ganadora Con descuentos En juegos de comedor Juegos de sala Y complementos Este 15 Y 16 de diciembre ¡Atención! Lo voy a repetir Este 15 Y 16 de diciembre En la Uy, está en inglés En la Furniture Weekend Furniture Weekend Furniture Weekend Furniture Weekend Furniture Weekend El 15 Y 16 de diciembre Podrás encontrar Descuentos En miles de productos Y presentación De modelos ¡Exclusivos! ¿Qué? ¡Exclusivos! Además Muebles Giordano Tiene muchas sorpresas En sus dos sedes Villa El Salvador Y San Borja Ay, pero debe estar Los precios ¿Cómo son los precios? Porque a veces En Villa El Salvador Te cuesta un poco más barato ¡No! ¿Ah, no? No, porque Esco No es más barato ¡Ah, no! En Villa El Salvador Y en San Borja Tienen los mismos precios ¿Ok? En ambas tiendas De muebles Giordano Tanto en Villa El Salvador Como en San Borja Tenemos los mismos precios Ya lo sabes Síguelo en sus redes sociales Como Giordano Muebles de Cuero Arroba Giordano Muebles de Cuero Síguelos ahorita Oye Tú me estás diciendo Que si yo me voy A Villa El Salvador No voy a encontrar mejores precios No, es igual No, los precios buenos Están en las dos tiendas Ah, ok Son los mismos Los precios buenos Están en las tiendas de Giordano Así es sencillo Ahí está el evento El nombre lo dije bien Furniture Weekend Furniture Furniture Weekend Mire eso Uy, pero cuero, cuero Dieciséis vacas murieron ¡No! Para hacer cuero Pero porque ellas querían Porque Sí Ellas dijeron Yo Ellas vienen de familia De familia De sofás Claro, sí Sí, sí, sí Su abuela fue sofá Su mamá fue sofá Ella sueña con su sofá Sueña con su sofá Entonces Y se le ponió el sueño Sí Es una vaca feliz Es una vaca feliz Que a diferencia de su prima Catalina Catalina no Catalina Muajica 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 Catalina muajica Que murió para ser carne Qué triste No cumplió su vocación Para nada De hecho es la deshonra de la familia Es la deshonra La que terminó siendo carne Es la deshonra de la familia Qué pena ser vaca Y al final ser oveja negra Sí Qué feo Es una mierda Qué feo Qué feo Qué feo Pero ellas no Y sin hablar de la vaca lechera esta No ¿Qué? La vaca lechera Que de suerte no tuvo nada Deshonra Es la deshonra De los muajica Porque los muajicas son sofás Son sofás Toda su vida fueron sofás Toda su vida han sido sofás Y ahí el Este Y los vecinos Los muros Los muros Los muros Que de verdad terminaron en Tetra Pax ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! Así que Catalina Es un sofá maravilloso Feliz Feliz Claro que sí Así que nada Vayan a comprar Este Sofás de cuero de vaca feliz Así es Y nada Este No es lo mismo vaca feliz que vaca triste No es lo mismo Se siente Se siente en tu culito Se siente en tu culito No es lo mismo Ya sale Mueble Jordano En el Fortunutine Weekend ¿Cómo es? ¿Cómo te pronuncias? Furnutine Weekend Furniture 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 Yo Furniture Le voy a contar algo chiquitito Me fui a hacer mi examen de Nivelación No tengo Mi examen de nivelación A una escuela de inglés Porque quiero empezar a estudiar inglés Y dije ¿Va a empezar desde cero? ¿Desde básico uno? No Le dije Voy a empezar desde lo que yo ya sé hablar Entonces ya lo vamos a hacer Básico dos ¡Básico dos! Básico dos ¿Sabes por qué? Porque había un huevo de pregunta que decían Furniture no sé qué, no sé qué La Furniture Y pensé que decía Era futuro Pensé que era futuro Future Y era Furniture Muebles Claro Y era Furniture Futuro Y yo respondía a todo como si estuvieran hablando de futuro Tu casa en el futuro Y era tu mueble de tu casa Chico Me pusieron en básico dos Ahí está Me fui No voy a estudiar ahí en básico dos Voy a hacer examen en otro lado Pero escúchame Igual puedes Como se llama Estudiar por internet Duolingo voy a hacer Alucina que no es mala Lo único El problema es que tú lo haces sola Solo es ese problema Nada más Pero la gente Aprende a hablar inglés ahí Tengo amigos que han aprendido Les enviamos las macetas de Goku y motociclista Me acuerdo Me acuerdo de esas macetitas ¿Dónde están? Acá están abajo Están en la oficina de Charo Hay una macetita de una moto y de Goku Súbemelo Entonces los muebles son caros No Tú no tienes No es que sean caros hijo Las cosas valen lo que tienen que valer No di caro Di es inalcanzable para mí Está fuera de mi presupuesto Caro no es Porque para ti lo caro para otra persona no es caro No Tranquilo amigo Unas zapatillas Louis Vuitton no son caras Para nosotros Y eso que las Louis Vuitton no son de vacas No Felices que fueron zapatillas No Son de vacas esclavas De hecho las Louis Vuitton se hacen siempre con vacas lecheras Viene de la familia de las vacas lecheras Sí Que primero las exprimen Y luego son zapatillas Claro Triste vida En verdad es Louis Vuitton Vuitton Pero Louis Vuitton Exactamente Pero eso no se sabe Son datos que nos dan Datos que claro Que le dan a los compradores exclusivos A los compradores exclusivos Exactamente Pero bueno Está fuera de mi alcance Correcto amigo Exactamente Correcto Pero Este 15 y 16 en el Furniture Weekend Hay muchos descuentos amigo Y tal vez con eso ya esté dentro de tus posibilidades Exactamente Así que nada Simplemente vayan y vean lo que pueden obtener De repente una billetera Así es Tal vez Tal vez Quizás Oye Este Dice Amigos Este año fue un año de mierda Pero con ustedes siempre la paso mejor Un saludo muchachos Y gracias por hacerme reír Mandó 100 soles El amigo que está triste Miguel Alégrate amigo Estamos contigo amigo Brother Escúchame Yo ya ahorita que dijiste lo de la gira Ya me cansé Alucina Y que huevón Va a ser muy cansado Pero a mí Siempre esa huevada como que nos libera un poco Además regresamos Con mil huevadas que nos pasan también Oye pero Hablando de mil huevadas que nos pasan hermano ¿Qué te parece si en esta gira Si intentamos Escaparnos a hacer stand up comedy Yo de hecho en Estados Unidos Creo que tenemos que hacerlo obligado Ok Obligado Y tenemos que ir al improv O sea Tenemos que visitar los bares Que ya nos escribieron también El improv y el cellar Tenemos que ir El cellar es muy difícil No para actuar Pero por lo menos a pisarlo Ah claro Pero no El cellar es complicado Ya averigüé El cellar Escúchame El cellar La tía Tienes que hacerla reír Te tienes que hacer reír a la tía Si no le haces reír No te presentas ahí hermano Escúchame Este Sí claro ¿Viste la serie? Crushing 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 ¿La viste? Sí la vi Claro Completa Y la tía de verdad existe Sí, sí, sí Y la tía de verdad existe Bueno hay una serie muy buena En HBO si no me equivoco Que se llama Crushing Si no me equivoco Que es una serie De un comediante Que quiere Quiere actuar Como los demás comediantes Salen para esto Todos los comediantes famosos Conocidos Los que estudiamos nosotros Para poder hacer comedia Salen en esa serie Y la verdad es que también Sale la dueña del cellar A la que le dan La que dice Que te presentas O no te presentas Claro Y tenemos que ir ahí Tenemos que ir a ver Donde hicieron Bumping Mix Completamente, claro Puta El programa digamos Que nos da un poco De respiro Cada vez que perdemos el norte Así es Oye mamá ¿Tienes el calendario ahí? ¿Puedes decirme Las fechas de Europa? Aprovechando más Espoileamos Por supuesto Mi amor Por supuesto Gente de Europa Tranquilos Oye, otra cosa Escúchame Estoy viendo en Netflix Una serie Voy en el capítulo 2 Que se llama Ojitos de Huevo Y son dos comediantes mexicanos Uno ciego Y el otro Con discapacidad Y retraso Lo sé, lo sé ¿Lo has visto? Sí, claro ¿Ha visto la serie? No he visto la serie Los conozco Pero tienes que ver la serie Bueno, yo voy en el capítulo 2 recién Pero la verdad que Es gracioso Ok, perfecto Voy a ver entonces Ojitos de Huevo Es bien su estilo Es bien su estilo Es bien su estilo Hoy miércoles 6 Se estrena a las 8 pm Chapa to Money Un programa muy divertido Con un súper invitado Estará hoy día en el programa Ernesto Pimentel En Chapa to Money No te lo pierdas En No Somos TV A las 8 de la noche Conéctate Ok señores Estamos hablando de que en enero Ustedes van a estar viajando A Bolivia Luego van a hacer su gira de provincia En el mes de febrero Para toda la semana De San Valentín El 16 se están yendo a Argentina Luna Park Que miedo A Luna Park Carajoles El 16 de febrero El 16 de febrero Señores El 18 ya están en Chile Luego vienen a hacer Desde ahí van a Empalmando con Chapa to Money Solo queremos conversar ¿No? Luego tienen el 23 Ya se están yendo a Ecuador Luego regresan Y hacen Chapa to Money Para irse nuevamente a México El día 29 Y luego se están yendo De México a Europa El marzo 16 Hasta el 20 mil No vuelven Hasta Chapa to Money El 27 ¿De qué? Luego se van El 5 de abril A Estados Unidos Y se van por toda Aquí ir a toda Canadá A Estados Unidos Ok Estados Unidos A Canadá Hasta todo abril Canadá también Todos lados Se están yendo O sea Huevones En Europa tienen todos los países Del 20 al 27 ¿no? ¿Qué ves? Del 16 ¿Del 16? Desde el 16 Tienen el 27 A hacer Chapa to Money O sea Van a hacer Chapa to Money El 7 El 21 El 28 Escúchame Escúchame Yo creo que lo que tenemos que hacer Pido ahorita Van con chinchas Y en paralelo Están llegando ustedes O sea Se van dos semanas Y luego hacen Maratón de HH en Lima Maratón de HH en Lima Y tienen El show de stand up Todos los jueves También aquí Ya Apúntame el calendario Este quincena de febrero Este Apúntame 27 de febrero Apúntame 7 de marzo 27 de febrero Estás haciendo HH Apúntame esos días Apúntame esos días 27 de febrero Apúntame 7 de marzo Apúntame 17 de marzo También 24 de marzo Ok Y apúntame el 10 de abril Espérate 27 de febrero Esos días me voy a enfermar 7 Porque de verdad Que va a pasar Con mi vida Ya no la apúntame Puta madre Que bestia No voy a tener tiempo Para nada Bueno pero tienes 7 días de vacaciones En enero En enero te estoy dando 7 días de vacaciones Muchas gracias En enero te está yendo En realidad te está yendo Desde el 30 de diciembre Hasta el 4 de enero Que más quieres Anda descansa Vete no sé Argentina Vete a Tailandia Oh si gracias Te acompaño Mira te acompaño No que lindo Que lindo saber Que vamos a trabajar Ya saben Estados Unidos Canadá Europa Ecuador Chile Argentina Bolivia Y todo gira Provincias en febrero México Provincias de Lima Perdón Perú México También estamos ahí En mayo También tienen viaje Mayo Todos dejando dos semanas Tienen un viaje de una semana En mayo 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 Tienen junio Tienen julio Toda la gira de 28 julio Tienen todo Hermano Tienen diciembre Gira el 2024 Por si acaso Empiezan el 18 de noviembre Terminan el 27 de diciembre Gira por provincia Cuando vuelve hablando Guadaz al YouTube Yo calculo que en marzo Yo calculo que en marzo Calculo que en marzo Pero El programa de fin de temporada Va a estar Increíble Sorpresitas Yo quiero decirte una cosa Yo creo que debemos decirle A Banco Pichincha una vez Ajá Que hay que decirle a Banco Pichincha Que nos saque una tarjeta Con no sé 100 mil dólares De crédito Para no llevar maleta Ah pero Pero gratis Sí claro 100 mil dólares ficticios Que nos auspicie la gira Dile a Banco Pichincha Que nos auspicie la gira Y que nos saque una tarjeta De crédito internacional Para no llevar maleta Porque si vamos a cargar maleta Por toda la gira Déjame decirte que yo Solamente del cansancio Ya no voy a Es correcto Me voy a enfermar A Londres vienen Yo creo que no Yo creo que Londres no esta vez Yo creo que ya nos dimos el capricho Y ya O sea queríamos conocer ¿No? Sí Ya conocimos ya Queríamos comprar Nike Wolf Claro Y ya Ya compramos Ya que flojera Que flojera Sucede que hay lugares Donde es más complicado Hacer shows que en otros Y también donde la afluencia De gente es distinta Entonces esta vez Y hay lugares en donde No conviene No conviene Y Londres es Londres no conviene Es carísimo Para O sea no No Yo creo que Pero voy a extrañar a mi negro de la puerta Pero está cerca Puedes viajar a cualquiera de los otros A los otros países Estás a un trencito Estados Unidos Sí 5 de abril Nos vamos a Estados Unidos No sé si el show es el 5 El 6 es el 7 Pero en el 5 nos vamos para allá Hermano No extrañas al negrito de Londres El que nos abría la puerta El que nos decía ¡Ey yo! ¡Vamos a los barrios! ¡Ah! Buena puta Buena puta Un saludo para mi causa Y no extrañas al italiano De la primera gira Ah el de la primera increíble A Caxo A Caxo Increíble Gran Caxo ¡Oh! Que bueno Yo extraño a mucha gente En verdad Amigos de la casa Oye este Plan A Venezuela No A Venezuela no vamos a ir Pero escúchame Deberíamos 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 ir a Colombia Sí Estamos reventando Nicaragua El Salvador también Le dije Puedo ir a Colombia Sí ¿A ti te gusta Colombia? Sí Bueno A Bogotá fui Creo que se fue a Bogotá A San Andrés Yo volvería 20 mil veces ¿Te gusta San Andrés? San Andrés Volvería 20 mil veces ¿Y qué plataforma A la venta De las entradas? Calma Ya sale Solo salieron a la venta Las de Bolivia Esas sí ya están a la venta Argentina todavía no sale a la venta Tranquila Y este año me largo Al Maison Al Cool Garden Nada más Estás en otro sitio Viajas Porque nos quieres New York Ahí está el Maison Ok Eh Jorjito Págame Dice ¿Te acuerdas de mi amigo polaco? Sí Que vino el show Págame tú Págame Basura Págame Ese polaco Es la cagada Joder perro Ahora tiene un podcast Dice lo que quieres ir Sí Sí quiero Ok Ya te lo cerré Mira te lo cerré en vivo Se ha comprometido Tienen que Sí quiero Sí quiero Voy a ir a tu podcast Polaco Yo no voy Pero por joder Voy a ir al tuyo Nada más Y qué vamos a ver Y qué vamos a ver cuando no estén Bueno de hecho Todos los años Enero y febrero No está hablando No está hablando No existe hablando En YouTube Enero y febrero Pero que si existe Rescatando huevadas Y Jesús Alzamora Que es un angurriento Que no descansa Pero ojo El próximo año Nosotros en No Somos TV No descansamos No, no, no Así que nosotros El próximo año Tenemos todos los programas normal Estamos con Chapa Tu Money Estamos con Rescatando Huevadas Tenemos Yo escojo mi joven Niñero por un día Mi primera vez Etcétera El soundtrack de tu vida Palabra de hincha Empieza descentralizado El campeonato ahorita Así que después del 15 Que sale Picture Ya empezamos con Palabra de hincha Tenemos confirmado A un talento Que ya firmó Por No Somos TV No sé si decirlo o no No sé Si ya firmó Si ya firmó Si ya firmó Ya firmó Si luego ya no quiere O sea Quiere anular el contrato Lo destruimos Sí Lo digo Ya firmó Para estar en Palabra de hincha Con nosotros Acompañarnos Y posiblemente En un Big Show Que estamos realizando El señor Yaco Eskenazi Yaco Eskenazi Viene Yaco Eskenazi Piraña basura Porquería Te odio Piraña guapo Nomás El año pasado El año pasado Había estado con nosotros No había firmado Pero ya había quedado Había grabado la promoción Y todo Pero lamentablemente Los términos y contratos De su Los términos de su contrato No permitían Que él podía ser digital En otro canal Sin embargo Este año En su contrato nuevo Sacó la parte digital Para que la digital Sea de quién De nuestra señores Y ya está Ya firmamos Buena punta Buen amigo Buen amigo Además ¿Sabes qué me gusta de Yaco? ¿Qué te gusta? Que viene y envidia Mis zapatillas siempre Porque viene con sus zapatillitas Sí, claro Carísimas sus zapatillas Y luego lo violo Con mis zapatillas Porque lo violo Lo violas Lo violo con mis zapatillas Y reniega Porque se pone las mejores Yaco es bien picón Es picón Ese es un piraña Es un piraña Pero es un gran amigo Gran amigo Muy guapo el piraña Yo no entiendo Está con Natalie Que es una princesita Es una lady Y se encontró Esa basura Basura Porque ella Amiga Tenías pa' más Tenías pa' más Escúchame Es una princesita Que cuando te habla Te habla de moda Te habla de cosas así Super nice Super top Y este otro Estaba hablando De las tonterías Que hizo ahí Cuando iba a Punta Hermosa Con el loco Wagner Claro Entonces es como ¿Dónde se encontraron En la bella y la bestia? Ahí está el amor Justamente en esto es guerra Eso es lo que nosotros Comparábamos justamente El amor de ellos Con la bella y la bestia La bella y la bestia La actividad de Jontek Hacíamos un poquito Sacábamos un poquito De referencia de Disney Para poder buscar los perfiles Dentro del programa Y Natalie y Yaco Eran la bella y la bestia Claro, claro Eran la bella y la bestia Y funcionaba Y son lindos juntos Son lindos juntos Son lindos juntos Y nada, tenemos conversaciones Porque parece Y también ya está confirmado Casi a un 90% Tengo mi última reunión Con la señorita Karen Schwarz También que se une A las filas de No Somos TV Y las vándalas Que parece que ya Muy pronto Creo que es en febrero Empiezan los ensayos De su nuevo programa Programa que tendrán aquí En No Somos TV Así que este 2024 Se viene con todo Una mujer gigante Con todo Y eso que en verdad Es David y Goliat Cuando tienen sexo Es David y Goliat Tenemos todas las parejas Disparejas Claro que sí Claro Eso agarra con una resortera Y le da en la cabeza Me gusta, me gusta De verdad Cariño para Karen Que va a estar con nosotros Gracias a todos los talentos Amigos nuestros Que se unen a No Somos TV Porque además Les gusta la plataforma Este año Han sabido reconocerla Escucharla, verla Y sentirse cómodos Además en este nuevo canal Que ya tiene un añito y medio Pero te voy a pedir una cosa Yo quiero Si viene Karen Quiero a la Karen Real Ya sabe, ya Porque la Karen Ya estuvo en Chapa Tumoni La vez pasada No le han dicho de todo En Chapa Tumoni Y la mujer estaba con todo Esio, esio también Pero ella también Pero escúchame Yo quiero a la Karen Real La Karen que conocimos en su casa Que come Chisito con Fanta Ella, ella Chisito con Fanta Chisito con Fanta Yo quiero a Karen Chisito con Fanta Esa es la que yo quiero Porque de verdad La gente no sabe Lo increíble que es Vas a tener a Karen Chisito con Fanta Y va a tener a Yaco Pancompejerrey Yaco Pancompejerrey Así es Este ¿Cómo se llama? Treparrejas en Punta Hermosa Así que Treparrejas en Punta Hermosa Bienvenidos señores Contándoles y adelantándoles Un poquito sobre todo También para que las marcas Escuchen a los nuevos proyectos Que se vienen En No Somos TV Para el próximo año Hermano Te cuento que ayer Love 31 Me suena esa mierda ¿De dónde? ¿Te acuerdas que vino Una chica que nos contó Que teníamos un emprendimiento De tortas y chocolates Ah ya Que ese todavía no sale No sale todavía No sale todavía Pero es una chica que vino A contarnos una historia Muy divertida Sobre su emprendimiento De tortas Y nos dejó unos alfajores Y unos muffins riquísimos Me acuerdo Te cuento dos cosas de eso Primero que dijimos Que no se los coman Sí Se los comieron Y ese hijo de perra Entonces ayer vino otra vez Ha venido dos veces Y nos dejó más chocolates ¿Ah sí? ¿Los has comido? No, yo no Gracias Tortita Gracias Estaban bien ricos Los muffins Oye Los alfajotes Hija de perra Alucina Son bien ricos Yo quería comérmelos Alucina Ya saben Todo febrero Marzo Y abril Nos largamos Estados Unidos Colombia Bolivia Ecuador Argentina México Colombia no Perdón Argentina México Europa Y Japón Me parece Japón es la que está Más difícil hasta ahorita No se ha confirmado Pero es muy probable Pero está separada la fecha Para el mes de mayo Es correcto Y hoy día Hoy día tenemos show De stand up comedy En el Teatro Canut Ven hoy día al Teatro Canut Compra tu entrada En entrada ya Yo me largo Así es señores Ya son las 1 y 50 Cuídense Nos vemos Ustedes se pueden ir Chau Déjenme un ratito Nada más a mí Para hacer un apoyo Rapidito Nada más Porque efectivamente Nuestros amigos De Old Spice Nuestros amigos De Old Spice Quiero hacerles recordar Nada más Lo que nos dijeron En Old Spice Y es que ya saben Todos ustedes Si quieren comprar Este perfume Desodorante Delicioso Que huele Huele a macho Huele a hombre Tatuado Todo así Rico Como abrazar 24 soles 50 Cómpralo Ya sabes En Blas Avea Me parece ¿No chicas? Tienen ahí la mención Para me dar una leidita Rapidito Así es Y pueden comprarlo Y además pueden participar Del sorteo Comprando cualquiera De los productos De Old Spice En las tiendas autorizadas Pueden comprar El producto Tomarse una foto Con el producto Etiquetar a No Somos TV Usar el hashtag Yo uso Old Spice Y de esa manera Participa por dos packs Como lo ves acá Dos packs Uno besado Uno tocado Por Jorge y Ricardo Y además dos polos Del merch oficial De Hablando Huevadas Firmado también Por Jorge y Ricardo Participa Llévate este premio Que gracias a Old Spice Es posible Ya sabes Y si vas a comprar Old Spice Por la página web Ya puedes usar El código Old Spice 15 Y obtener El 15% de descuento Como lo dijo Jorgito 3.67555 soles menos Comprando a través De la página web De Plaza Vea Así es Esto es El otro me puede dar Efectivamente En el otro Dame la otra página Por favor Para decir Dónde se compran Ok Está a la venta En Plaza Vea Macro y Vivanda Plaza Vea Macro y Vivanda Vayan Comprenlo Y si lo compran Por la web De Plaza Vea Usen el código Old Spice 15 Y se pueden llevar El 15% Oye ven acá Lil A ver Para echarte Ven para echarte Lil Siéntate Un ratito Acompáñanos Oye Que rico Hombre Macho Tatuado Talentoso Cantante Siéntate 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 Para bobear Un ratito Acá con la gente Antes que Mientras se van Desconectando También decirle A todas las personas Que nos escuchan Que están con nosotros Acá hoy Decirles que tenemos Varios programas En No Somos TV Y que estamos Haciendo un llamado A los auspiciadores ¿Por qué? Porque de verdad Que a diferencia Hablando huevadas Que son millonarios Nosotros También contamos Con su apoyo Pero además Con el apoyo De los auspiciadores Tenemos el soundtrack De tu vida Que ya está Estrena el próximo año Su segunda temporada ¿Quiénes están? Están ¿Te acuerdas Quienes grabaron? Carlos Carlin Katia Palma Mateo Jorge Mateo ya está En la primera Este Ah ahorita En la segunda Los que salen Para la segunda Los que grabaron Las canciones Si no Carlos Carlin No Carlos Carlin Está Katia Palma Está Jorge Luna No me acuerdo muy bien Pero bueno Ahí le vamos a dar la listita Además de eso También contarles Que el próximo año Se renueva Niñero por un día Así que estamos haciendo Casting de niños Programón Casting de niños Para poder también renovar Y siempre tener A más niños talentosos Que puedan estar Ya saben que es un programa Hermoso Limpiecito Y que parece Está casi confirmado Un porcentaje alto De que tiene auspiciador El próximo año Así que Alonso Con sus niños Se van a doblar Y ustedes van a poder saber Todas las promociones Sobre todo Para las compras De útiles ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Que la gente está pidiendo Un remix ahí Que no va a salir No, no, no Ya quedaste con ella Ayer hemos tenido reunión Con Jorge, con Ricardo Y con Lil Que es nuestro primer artista Firmado Y la verdad es que Como hemos contado Como dijo Ricardo Hace un momento Las cosas están movidas En el canal Estamos con mucho Con mucho Porque estamos haciendo Contenido para que En 2024 tú tengas Contenido inédito Desde el 2 de enero Entonces Estamos trabajando full Y la verdad que Ellos han ido de gira también Están grabando la serie Están haciendo HH Ha sido un poco difícil Poder grabar el feed Pero hemos quedado Para grabarse ¿Cuándo? En enero Hay tres fechas tentativas Hasta que lleguen de viaje Si es que no se fue el 21 Creo que se iba a poder No, no Que ya había planificado Que se grababa Entre el 21 Y el 24 Y el 24 Y el 24 Porque ya se graba Con ellos esa fecha Y luego de eso Empezamos ya a ser solo Queremos conversar En vivo A partir del 1 de febrero Exacto Y las grabaciones De Chapa Tu Money El 7 de febrero Que empieza a correr Así que a todos los oficiadores Que quieren sumarse O que quieren seguir con nosotros Ya nos confirmaron también Gracias Y ya saben Pueden escribir A info Arroba Nosomostv.com O también pueden escribirme A mis redes sociales Arroba Catita Science A las redes también ¿Por qué me puse Catita Science? Ah, y a Nosomostv también Pero tú ni lees Los mensajes de Nosomostv Cuando yo entro a la página Nosomostv Veo que hay un montón De gente que escribe Y dígame esto Por favor en el chat Si es real Que la gente escribe Nosomostv Diciendo Preguntando acerca de ¿Cómo hago para cambiar mis entradas? ¿Cuándo sale el programa al aire? Etcétera Y tú, pero nada No siempre No siempre Siempre a veces Preguntan tonteras también Pero contéstale al menos Que sos una tontería Si nosotros somos así No, ¿cómo le voy a reír? ¿Para qué preguntas eso? Hay personas que me han hablado Hasta mi WhatsApp No sé cómo tiene mi WhatsApp De cerca de las entradas De Lila Angel No sé qué tanto Porque yo lo puse pues en mi No, ok Pero tú eres un artista internacional Para que te contraten también Yo le he pasado Una historia contigo No te etiqueté, creo Hice una historia diciendo De que si querían contratarte Para que vayas al Mall del Sur A cantar Que pueden escribir ahí el número Claro Ese fue un lapsus Ese fue un lapsus Y no he cobrado nada No he cobrado nada de comisión No somos TV No he cobrado absolutamente Se parece a Andy Sin Dice Yo tampoco Alexander Vichy Lila Angel Tú y tu mix ¿A cuándo? Dice ¿Cuándo salen los tickets De New York? Los tickets van a ir saliendo Paulatinamente en realidad Te tienen que terminar De confirmar Cuáles son los estados Donde van a estar Ahí en Estados Unidos Entonces Van a estar en varios lugares Sé que van a estar En el Madison también Así que Son como varios Lugarcitos de Estados Unidos Es gigante Casi todos ¿Tienes visa para empezar? Ya pues mi amor Saca tu visa primero Por favor No venda precariedad Aquí en el canal Mi pasaporte tengo ¿Qué? Ya llegó mi amigo ¿Dónde está? Henry pasa Por ejemplo Ya llegó un auspiciador Que va a estar con el cojo Parece el próximo año Parece Porque siempre digo yo Parece antes de cerrar Los amigos de jabones Spa Pero mientras los amigos De jabones Spa ingresan Porque tengo una reunión Con ellos ¿Cuándo publican Las fechas de Europa? Igual Atentos a entrada ya Se van a vender A través de entrada ya Atentos Y aparte En las redes de Jorge Y Ricardo Van a decir Apenas estén Activas las entradas Ahorita están vendiendo Se está vendiendo El show de streaming Que está buenazo ¿Ya le ha llegado A ver un avance? Ya subieron el avance Ya Creo que Ricardo creo que Tiene un hijo perdido Así es Bueno Bueno Tienen que ver La familia de Jorge La que va a ser No ¿Cati viste lo de Peligro? ¿Qué pasó con Peligro? Que estuvo con 69 No En la República Dominicana Fue lo máximo ¿Qué? Yo me quedé Yo me quedé loco Puta Que Peligro es el máximo Representante DJ De este Perú La verdad Duele a quien le duele Con mucho cariño Para mis amigos DJs también Peligro de mi corazón Amor mío Yo Peligro, Peligro Cuando yo estaba soltera Le voy a contar una infidencia Cuando yo estaba soltera Porque ahora ya estoy Con un noviecito No Yo le tiraba el maíz Al Peligro ¿Ah sí? Ni caso me sigue Peligro Bajaba a la piscina A conversar Hoy no con verde chapa Nada Se va a gustar más todavía Vamos a darle vuelta A esta página ¿Dónde está? Henry, ven Ven para que saludes Un ratito nada más ¿Ustedes se acuerdan Que Jorge y Ricardo Siempre jodían Al brown manager De spa De jabones spa Y le decían Pelado ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos Voy a comprometerte en vivo ¿Vas a estar con nosotros En los somos Te veo el próximo año? Así es Sí Siempre y cuando todos Se bañen con jabón spa Y disfruten de renovarse ¡Ay! ¡Hacieron su charri! ¡Bravo! Ven, yo Ven, ven, ven Henry Yo sé que tú eres De jabones de spa Pero igual te voy a echar Un poquito de Eso De A ver Ay, qué rico Ahora sí hueles a Pelado Tatuado Macho Rico 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 Ya vamos a terminar Porque tengo reunión con él Que me está esperando Hace rato Me está esperando Y yo estoy aquí Me encanta esto de acá De verdad Katy, tengo la oportunidad De decirte Oye, muchas gracias Yérico Muchas gracias Ese piraño Ese piraño Lila Ángelo Nuestro artista Busca oficiadores También peligro Porque peligro Se viene Me pagaron Peligro se viene Con lo verdadero Remix El próximo año 2024 Sí, sí, sí De todas maneras Peligro la vez pasada Se ha molestado Peligro contigo Porque tú no has hecho Promoción a su video De remix Él grabó acá Con bailarines Con todo Pantalla En su remix Se demoró una semana En hacer Sí, yo fui a esta parte De la producción Pero no hiciste Promoción en redes Pero poquito Peligro se merece Bastante promoción Peligro cuando vengas Vamos a hablar Muy seriamente Se pasa Dice Catita Un programa de cómicos No has pensado Con los que son amigos De la casa Sería genial Podría ser Igual nosotros Es como que la logística Es medio difícil Porque ya saben Que un programa Si es como de A ver Si es pegado A algo parecido A los cómicos ambulantes Tiene que tener El público de espaldas Entonces Hay ahí unas cosas Que tenemos que gestionar Porque el teatro Tiene que tener Las cámaras al revés Y bueno Son cositas Que estamos viendo Además El 24 de diciembre Vamos a sacar Un tema navideño ¿Quién? Lo de No Somos TV ¿Ah sí? Sí A ver Desagránzame un adelanto No, no, todavía no Pero lo vamos a soltar El 24 de diciembre Con Jan Margo El de edición De verdad, verdad Les quiero contar Que acá en el canal Tenemos un montón De talento que canta La vez pasada Que estábamos En la fiesta de integración Cantó Jan Margo Nuestro editor Y cantó increíble Cantó también Uno de nuestros acomodadores Nuestros validadores Jan Margo también Gastaba la voz También Y el chico también Cantó ¿Cómo se llama? Carajo se me olvidó el nombre No lo saco muy bien Pero también canta Y canta hermoso Cantan hasta mejor Que Lil Angelo No, mentira Tú tienes tu estilo, mi amor Tú cantaste bien bonito También quiero decirte Por favor, yo sí La cosa es que he quedado He quedado con ellos Les he prometido Y lo voy a cumplir Que el próximo año Vamos a hacer una edición limitada No Somos TV Con todos los cantantes De No Somos TV Donde estaría incluido Ricardo Marshall Vincenzo Lil Angelo Jan Margo Y nuestro amigo De validación Que no me acuerdo Su nombre Carajo Es que Ya se me fue Entonces con todos ellos Para que ustedes puedan venir Disfrutar de covers Y súper chéveres Con gente que ha estado en la voz Él también ha estado en la voz Sí Entonces cantan bien bonito El tema navideño Claudia Cepede Dice jabones de pa Me renuevo corazoncito Vayan a seguir los jabones de pa Por favor también Va a ser bajo la producción De Jonathan Dice Pues Jonathan No tiene ni oído Tiene para la música Ni ritmo tiene Lo haré yo Lo hará el Chilo Aldama Brendita Uno de los productores top Que tenemos aquí No Somos TV Porque no somos esta Y uno de productores top Quiero que sepan Te prensas a King Oye estoy bien maltratadita Chicos Quiero que sepan Me van a disculpar bastante Por cómo está mi cara Pero ayer no he dormido O sea no he dormido nada He dormido una hora y veinte Creo Nada Me acosté como las siete de la mañana Me he despertado como ocho y cuarenta Por ahí ocho y media Es que yo me sentía mal Hoy era un pedo Te juro por Dios Me empezó a palpar el doctor Tic tac tac Tocó por donde yo pensé que estaba O sea por el apéndice Pero era un pedazo de intestino Prank Va a salir la lenteja El tacu-tacu de lenteja de ayer Salió Cairita Pobre doctor La verdad que bien mal Bueno Este nada Nos vamos ¿Cuántos conectados tenemos? A ver si es posible ya despedirnos Porque tampoco no quiero irme Con la precariedad de mil conectados ¿No? Muy bien Soy mil trescientos conectados La gente quiere conversar Muchas gracias Katy es lo posible Mi sueño es chambear En una producción Ah Dos cosas que lo dije la vez pasada En mis redes sociales Y los digo Y los invito a seguirme Por favor en ArrobaCatitaScience Y seguir a Lil Angelo también Y es que Me piden trabajo Lil No hay Me piden trabajo Y yo sé que hay bastantes comunicadores En el medio actualmente Hay practicantes O sea yo conozco un montón De hecho Todas las universidades Tienen comunicaciones Y salen normalmente Como mil novecientos egresados Al año Mil novecientos egresados En comunicaciones al año Es un huevo Y nosotros tenemos Poquitos canales ¿No? Tenemos el canal dos Canal cuatro Canal siete Canal nueve Canal once Etcétera Y Y no Y digital Tenemos los canales de youtube Bueno hablando huevado Hay varios canales de youtube Pero también son como chiquitos Entonces Este canal que funciona Como un canal grande La verdad que tenemos Más de ciento Y tantos comunicadores Trabajando actualmente Estamos copados No tenemos Entonces el próximo año Yo creo de que Si es que activamos Un par de programas más Por ahí pueden venir a trabajar Pero no por el momento Así que chicos De verdad Yo prometo que si se activa Como le dije la vez pasada Que estaban buscando community Lo digo a través de mis redes sociales A través de las redes sociales De No Somos TV No era para ti Era para Ricardo Que estaban buscando community Yo me asusté Te asustaste Yo me asusté Ay Cati ¿Por qué? Estás buscando Me vas a votar No te voy a votar ¿Qué? Bien mal hablar Bien mal hablar Si no lo hacemos grande No lo hacemos Pues acá 800 personas Es bien poquito Una fiesta de fin de año Aparte No acá la gente Lo que quiere fiesta de fin de año Es bailar Chupar Portica te dice Que no das trabajo Pero les cuento Ofrecer el año y medio Termino mi carrera De fisioterapia y rehabilitación Si terminas Fisioterapia y rehabilitación Te invito a que me escribas A mis redes sociales Que necesito que me vean la mano Y que me vean acá A la espalda Que estoy mal Y las terapias Me cuestan carísimas Por la culpa de Tex Me he gastado como 1200 soles Pagando solamente terapia Y no te pases pues Debería descontar la taxi Por haberme botado ese día Terrible Me caí de culito Felizmente que me caí de costado No me caí de frente Oye Lilangelo Puedes ser más gracioso Yo me divierto con Ricardo Y con Jorge Pero con este señor ¡Cámbien! Ven en la siéntate por favor A ver ven Ven en la siéntate por favor Voy a preguntarle a Ferreira Que es la productora Yo cojo mis hobbies La productora de Slam La productora de un nuevo programa Que va a salir por Premium Que se llama Supermatch Supermatch Cuéntanos de Supermatch Se viene ahorita en 2024 Está muy bueno ¿Cuántos programas Hemos grabado ya? Hemos grabado cuatro Con Jorge y Ricardo Como conductores Así que está asegurada la risa ahí Hay varias parejas Que hacen bastantes travesuras ¿Cómo es más o menos el formato? Cuéntanos para que la gente entienda Qué es lo que va a haber Es un formato de más o menos Como el Tinder Ya termino, Katri O sea, la gente que quiere ligar Tiene que entrar ahí Tiene que conectarse Van a salir en los Instagram Así que si están solteritos Pueden agarrar por ahí un pescaí O sea, ¿no les ha pasado Que cuando están en Bambelo O están en Tinder Y quieren hacer match Conocer a alguien No le ven la cara Si bien ven la foto Pero a mí me pasó Que yo vi la foto De un chico Que era muy lindo Y que decía en Superfil Que me dio un metro setenta y ocho Y cuando llegó A la cita conmigo Me dio uno metro sesenta y cuatro Casi me muero Y encima no era Ni siquiera parecido a la foto Y dije Puta madre Esta huevada Siempre me pasa lo mismo Que no es lo que es Aquí en Supermatch Si tú quieres ligar Si quieres conseguir el amor Vas a poder ver a la persona Que te gusta Cara a cara Y además van a responder Van a joder Ricardo, Jorge Terribles Van a hacerte preguntas Para que la otra persona Hay gente que no aguanta Hay gente que no aguanta Hay gente que nos ha escrito Por eso les quitamos los celulares a todos Así que es importante que lo sepan Claro Porque hay gente que no aguanta Porque en realidad Como van develándose Todas sus personalidades Para que la otra persona sepa Si va a ser match o no Porque puede ser match O puede ser next Entonces Todo eso es importante Porque está viendo cara a cara Y es bacán Es bien interesante Está todo el equipo De No Somos Tevía Hablando Juntos ahí en ese momento Porque nos encanta ver ese momento Que la gente O se hace next O hace match Y es muy divertido Hemos formado como cuatro parejas Y además, Katy Creo que sí te enteraste Que hay parejas Que hacen match Y que salen del teatro Y ya no puedo decir el final O sea, concretan todo Claro Pero la idea La idea es que si Vamos ayudándonos Pero con todo Quieres ser parte de Supermatch Quieres conocer El amor de tu vida Escribe al Instagram De Fiorella Que voy a decir allá Gary Coloque el Instagram De Fiorella Por favor Para que la gente le escriba ¿Cuál es tu Instagram? Fiorella Guión bajo limo ¿Fiorella con doble L? Sí, con doble L Fiorella con doble L Guión bajo limo Lo voy a poner en los comentarios También Andrea Ponlo en los comentarios Por favor Para que la gente lo ponga Y mi Instagram también Para que le puedan escribir Si quieres conocer el amor ¿Qué pasa? Katy, hace mejor Fui muy fría Con ella que con Ricardo Y Jorge Mueve la lengua bien Ah, yo sí muevo Hoy no Esta Esca es No, ya cambié Es a Chera Es a Chera Era, era, era Bueno, está con novio Pero es De las mías Son cositas Son cositas Es de las mías Es de las mías Dice Y ya José Alonso Llegaste a tarde José Alonso Vázquez Llegaste tarde Jorge y Ricardo Han estado acá Más de dos horas Y como estoy haciendo mi cherry Para que entren a auspiciadores Y para que la gente sepa Que estamos buscando auspiciadores Para los proyectos nuevos Y los que ya están Y no somos TV Nos hemos quedado con Fiorella Para que pueda vender Fiorella, véndenos Yo escojo mis hobbies Por favor Yo escojo mis hobbies La gente se ha pegado Hay muchas marcas Que no solamente te escriben a ti, Katy Que déjame decirlo Que también me he avisado Pero obviamente Tienen que pasar filtro con Katy Yo escojo mis hobbies Un programa de comedia Donde la van a pasar súper chévere No solamente son retos El cojo de verdad sufre Y quiero decirles Que el cojo no escojo No escoge ningún hobby Todo lo escoge la producción Y eso es lo que más le molesta Que dice ya basta Fiorella, por favor A veces no lo dejamos ni comer Hasta que complete Complete así Completamente el concurso Si no, no la hace Oye, ¿sabes qué? Lo que a mí me parece raro Es que Y eso para ti Este ejemplo Y para que escuche Lo que voy a decir ahora El programa del cojo O sea, todo el mundo Siempre pide Tener contenido Que sea inclusivo ¿Ok? El cojo obviamente Es comediante Es amigo nuestro Y parece que no es cojo O sea, parece que es una joda Pero no Él tiene una discapacidad Con la pierna Y la verdad que también Se dificulta Poder hacer actividades Como manejar Como jugar Skate Como hacer fútbol Box, etcétera De verdad que es Es complicado Entonces Yo no entiendo Como una marca No con huevos No se lanza Oficial el programa Del cojo Y que pueda estar De verdad Apoyando a un programa Que tiene a una persona Con discapacidad Y yo creo que es Es lindo Yo si fuera una marca Si no somos TV Pudier oficial Que ya lo auspicia Porque ya nosotros Damos ahí nuestra Pagamos productores Y asistentes Y editores Para que el programa del cojo Salga Así que somos auspiciadores De Josef Argomedo Si alguno de ustedes También quiere estar Y ser parte del programa Es un programa Súper lindo y limpio Y súper bien producido Y bien hecho Así que si quieres ser parte De Yo cojo mis hobbies Te invito a que nos escribas Acá A cualquiera de nuestros Instagram Para poder explicarte Cuáles son las modalidades De trabajo ¿Está bien? Bueno señores Ahora sí Ya me está esperando Henry No nos podemos quedar Más tiempo ¿Cuántos conectados tenemos? Más de 5 mil Dicen Y este lunes Sale el capítulo Del entrenador de perros Que promete Ya viene para Pente También gente Así que El entrenador de perros Solo le voy a decir Una pepita Terrible Abad Ok Ahí está el cojo Sí Pero Abad Porque el equipo De los esclavos Son parte de Yo cojo mis hobbies Está Tex Está Abad Está etc Alonso Pollo Todos van a la grabación Abad se hace el machito Y dice No yo tengo perros A mí toda la vida Yo amo los perros A mí no me hacen nada Yo tengo una Ok Yo voy a hacer el ejercicio Para que el cojo vea Y se pone el guante De Para que sostenga La manga Para el perro No le voy a contar más Solo quiero decir Que Abad Ha terminado En terapia Peor que yo Sí Peor que yo O sea ya ustedes Van a ver Las imágenes Sale cuando este Este lunes Sale Este lunes Creo que es 9 10 11 Este lunes Este lunes Se estrena Y viene el programa especial Por navidad Así que vienen muchos capítulos El cojo no para No para El cojo sigue de frente Por supuesto Y ahora sí Nada más Y con pie derecho Si me estás viendo Yo se ves Solo por venta Del programa Nada más Ok Con el pie derecho Cojo Con el pie derecho Siempre me va Con el pie derecho Para terminar Señor Nos despedimos Gracias por habernos Pero acompáñenme En la despedida Fiorella Que Que mala gracia Que son de verdad Por eso Que Que Son productoras Por eso son productoras Y no son talentos Estúpidas Es verdad Para terminar Señor Y despedirnos De todas las personas Que han estado conectadas Hoy Que nos han acompañado Gracias a José Alonso Gracias Pablo Gracias a Jessy Joshua Mario Y todos Gracias a la gente de Compi Además que también hizo Una donación importante De 100 soles Porque está buscando Que sus redes sociales Crezcan igual que las redes sociales De Jorge y Ricardo No creo que suceda Pero gracias por tu colaboración Porque gracias a eso Podemos seguir haciendo Más programas Así que muchísimas gracias Ya saben Escríbanos Si quieren ser parte De cualquiera de los programas De No Somos TV O de Hablando Huevadas también A las redes A mis redes sociales O a info Arroba Nosomostv.com Nos despedimos señores Diciéndole que el streaming Está a la venta ya En Entrada Ya www.entradaya.com Y los shows De Chapa Tu Boney También ya están a la venta Así que si quieres asistir Hablando Huevadas A Chapa Tu Money Al streaming de Navidad Puedes encontrar tus entradas En EntradaYa.com Señores Muchísimas gracias Bye, bye, bye Nos despedimos Adiós Y los dejamos con un beso gigante Chau, 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 chau Chau, 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 chau 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 ¡Gracias!